Bienvenidos a la Zona Blanca, el podcast sobre la actualidad de Real Madrid de baloncesto. La Zona Blanca 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 Bueno, 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 mi querido Javier, pues ¿tú crees que nuestra querida Jessica Fletcher sería capaz de resolver el misterio de por qué en los grandes momentos del lasismo y ahora mismo con el Chusma Team nos tenemos que tirar una mandarina en los finales de partida? Pues no lo sé. Supongo que la amiga Jessica le preguntaría al Chusmateo que fue el que tomó la decisión, ¿no? El que diseñó la jugada. Entiendo, vamos. Por lo menos es lo que se ha ido en el tiempo muerto, vaya. ¿Se le ha puesto cara de mayordomo a Chusma? Bueno, a ver, yo creo que es la cara que ha tenido siempre, pero vamos. De todas maneras, sí que se podrían haber explorado otras opciones. Y a Jules de Chófer, sospechoso, pero bueno. Joder, macho. Bueno, en fin. Bueno, a ver, si vamos a acabar en vez de con Jessica Fletcher, vamos a acabar paseando a Miss Daisy, ¿sabes? O sea que... Bueno, paseando a Miss Daisy acabo una vez Lasso en el Palau. Ya, ya, eso también es verdad, también es verdad. Pero bueno, en fin. Bienvenidos a Zona Blanca una semana más. Vuestro programa de podcast de la autoridad, el Real Madrid Baloncesto. Así que empezando así con la efeméride de nuestra querida Angela Osbury que falleció la semana pasada. Hemos hecho aquí una introducción un poco especial. Pero bueno, está un poco de todos un poquito lo de la última jugada del clásico de la semana pasada. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien. Aquí siguiendo un poco el tema con la televisión en mute, el tema del Balón de Oro. A ver si se cumplen los pronósticos. En principio, ese peticinio es casi como los nuestros de la Euroliga de la semana pasada. Así que debería estar la cosa clara y con albricias para nuestro Karim Benzema. Bueno, no sé, José Manuel, qué opinará. Sí, sí, yo creo que... A ver, se lo merece Benzema. Se lo merece Benzema. No opino lo mismo vosotros del partido de la Euroliga, que pienso que se podría haber ganado por 20 nosotros tranquilamente. Pero bueno, cada cual ve lo que estima. Si es cierto que las mandarinas de Juju del otro día, pues ya lo tenemos hablado. Cuando entran es un genio, cuando falla es de lo peor. Pero bueno, el partido no lo tenía el Madrid, lo teníamos nosotros y cortocircuitiamos en el último cuarto. Si no, se ganaba de 20 y tan tranquilos. Es decir, que poca historia tuvo ese partido también. Bueno, pues sí, te damos la bienvenida. Aquí hemos invitado a José Manuel, alias Blulite, nuestro amigo culé, para comentar un poco cómo fue el partido clásico de la semana pasada, que por nuestra parte, desgraciadamente, perdimos. Así que yo creo que, sin más dilación, podemos empezar por ahí y luego comentamos un poquito el resto de jornada de Euroliga y finalmente rematamos con la CB, si os parece. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues como decía José Manuel y el bueno de Javi, pues la verdad es que la semana pasada, el día 13 de octubre a las 8 y media en el Palau, 7.511 personas, pues 75, 73, nos mojaron la oreja. Javi, ¿qué podemos decir? Yo, estábamos hablando antes, el micrófono cerrado, de nuestro vaticinio, lo adelanto un poco ahora, que habíamos acertado algunos y otros no y tal. Yo había apostado por el Madrid, era un partido también difícil de pronosticar. Realidad, pues creo yo que llegábamos en mejor forma y con menos dudas que el Barcelona, pero bueno, al final fue un resultado de dos puntos, pero como bien dice José Manuel, nos podían haber ganado además, porque lo vimos juntos tú y yo, el partidito, y no sé si volver a ver otro contigo. No, no digo broma, no digo broma, pero es que la verdad es que el Madrid no jugó nada bien, para mi gusto, así que ya digo, nos mojaron la oreja, ahora lo comentamos todo un poco. Tú, las sensaciones, yo ya digo, creo que el Madrid estuvo, lo diré un poco así a la brava, moneando bastante tiempo durante tres cuartos y el último cuarto pues ya no le dio tiempo a más. Igual, si dura el partido treinta segundos más, ya no digo un minuto, a lo mejor lo remontamos. Pero, en fin, la impresión tuya igual fue. Pues coincido fundamentalmente en lo que es el grueso de tu análisis y la sensación, la sensación es que si el Madrid efectivamente no hubiera mamoneado, como has dicho tú, durante tres cuartos, podría haber ganado el partido perfectamente. Por lo menos, la defensa de los últimos seis minutos de partido fue bastante buena. El Barça se secó completamente y la sensación es que si el Madrid hubiera defendido, aunque hubiera sido solamente un cuarto entero así, hubiera terminado ganando el partido. Y no digo necesariamente el último. Te digo, por ejemplo, te pongo en el segundo cuarto, como ejemplo, si hubieran defendido así y no hubieran tenido, yo creo, problemas para llevarse la victoria en el Palau. Pero cuando realmente se vieron con el agua al cuello y apretaron las clavijas atrás y cerraron mejor el rebote, porque hay que recordar que el Barça dominó el rebote, pues entonces el partido se igualó sin excesivos fuegos de artificio, por así decirlo. Ni actuaciones espectaculares, ni rompedoras, ni cosas por el estilo. Los impedientes del Madrid, defendiendo a su ritmo y jugando a su ritmo, pues pudo haberse llevado al partido, pues eso, defendiendo cinco minutos, los últimos cinco minutos del partido. Antes de que diga nada, José Manuel, si nosotros como merengues decimos que el Madrid estuvo mamoneando 35 minutos, José Manuel, ¿tú crees que el Barcelona estuvo mamoneando los últimos cinco minutos? Yo creo que el Madrid no tuvo el día directamente. Que Tabárez no existió, que no se entró la bola, que no entró absolutamente nada. Y que nosotros, que tenemos un equipo que está en construcción, literalmente en construcción, hicimos lo mínimo, lo mínimo, para poder ganar el partido. Y se ganó por un cúmulo de circunstancias, como por ejemplo nuestra empanada del último cuarto, y vosotros que empezasteis a meter ganastas, y el Excelso Deck, que para mí fue espectacular cómo juega ese tío lo regular que es, y poco más. Quiero decir, es que fue un partido que pocas conclusiones puede sacar, salvo que el Barcelona hizo lo que tenía que hacer, que era ir jugando un poquito, muy bien Vesely, muy bien Sanli, al mando Satoransky bien, y después saliendo Jokubaitis bastante bien también, que es lo que hablábamos en estos últimos programas, de que Satoransky le da velocidad, Jokubaitis le da más velocidad. Entonces, bien. Fuera de eso, un partido sin más, no tuvo mayor trascendencia. Es darse cuenta de que habrá partidos que pueden suceder estas cosas, y que obviamente, teniendo a Sonja en el equipo, teniendo a Musa en el equipo, y teniendo 800 más en el equipo, no tiene que tirar las Jules, porque yo lo de Jules lo llevo hablando desde hace muchísimo tiempo, y a mí me parece que sea súper bien y súper valorado y demás, pero esto es por rachas. Esto no es como racheado a Richardson, nuestro queridísimo amigo norteamericano, que podía hacerte 47 puntos o hacerte un 3 de 27, esto es Europa. Entonces aquí ya sabes lo que hay. Y el otro día no entró ni una. Y a Jules, pues no le entraron. Entonces, lo que no se puede hacer es crucificar a un jugador por eso. Y él se lo dijo, claro, le dijo a Musa si la quería tirar, y Musa le dijo, bueno, sin más. Es decir, que si se la das a Musa, te la va a tirar igual. Y si no, que la tire él. Esto no es cuestión de que las de Jules entren o no entren, es cuestión de que no entró nada. No entró nada. Todo lo que le entró, le entró a DEC. Al resto no le entró absolutamente nada. Y los últimos, no los últimos cinco minutos, yo creo que los últimos minuto y medio, fue un descalabro total y absoluto, una desconexión total y absoluta de nuestro equipo, el Barcelona, y ya está. Pero el Madrid hizo eso, no hicieron nada especial. Quiero decir, un día en que te entran, otro día en que no te entran, y en eso no puedes basarte. Tienes que tener una regularidad. Pero es que el Madrid, en ese sentido, con Jules, con Jules, es así. Es así. Entonces, no... Cosas positivas que se pudieron sacar. Pues mira, por el Madrid, fuera que no estuviera Tabárez, estuvo DEC, que últimamente siempre está, y creo que va a ser una pieza fundamental. Y cosas negativas a tener en cuenta, vuelvo sobre lo mismo, sobre Tabárez. Tabárez, por mucho que no tenga el día, no puede desconectarse de la manera que se desconectó el partido. No puede. No puede, porque habrá partidos muy intensos, más que los del otro día en el Palau. Y estos partidos, partimos de la base, que no valen absolutamente para nada. Porque no valen para nada, salvo el... He ganado a mi rival de toda la vida y demás. Yo creo que van a necesitar mucho, mucho, mucho ambos dos equipos, y mucha mentalidad para poder hacer decente en esta Real League. Porque si juegan así, tanto uno como otro, sí, se clasificarán para playoffs, y demás, pero vamos, dista mucho de lo que nosotros dijimos al principio. También es cierto que estamos empezando, que los equipos están rodándose y demás, pero bueno, visto el nivel que están presentando algunos candidatos y algunos underdogs, como se suele llamar, cuidadito, porque esta Real League puede ser muy larga, muy bonita, y con muchas sorpresas. pues no sé, yo tampoco entiendo que Tavares estuviera desconectado. El Barça planteó un sistema de ayudas interiores, interiores, precisamente para anular a Tavares como factor diferencial, que fue clave. y de hecho, no fue solamente él, es que Pauly tampoco estuvo. Y no estuvo porque no quisiera, sino porque es que era cumplidísimo poder recibir balones dentro. Volvemos a lo mismo de siempre. Cuando se te cierran sobre tus dos torres gemelas, pues la única opción que tienes es eso, dominar el rebote y correr, para meter canasta de contraataque, que son las más fáciles, o bien estar acertado desde el tiro exterior. El Madrid no lo estuvo, y bueno, y a base de defensa en el último cuarto, pues consiguió enjugar la renta comodísima que llevaba el Barça, y el Barça acabó pidiéndola ahora, como se dice en el fútbol, o sea, en algo futbolístico, literalmente. O sea, porque fue así. En cuanto a la última jugada, pues no sé, un poco se vio claramente en el tiempo muerto. O sea, el diseñador de la jugada fue Chum Mateo. No es que fuera una decisión unilateral de Jules, todopoderoso, que tiene manga anchísima para hacer lo que le dé la gana en la pista, ¿no? O sea, se diseñó la jugada, y la jugada era para ganar el partido directamente con un triple, y lo que ha comentado José Manuel, de hecho, se vio claro en el tiempo muerto, que le pregunta a Jules si la quiere tirar él, a Musa. O sea, que la jugada era para un tiro de tres, claramente, llevarse el partido en esa jugada. Que se podrían haber buscado otras opciones, posiblemente un entrenador un poco más conservador hubiera buscado por lo menos una canasta de dos, forzando una entrada a canasta, o bien intentando sacar una falta, mandar al partido de los tres libres para ir a la prórroga. Pues sí, posiblemente, pero bueno, es que eso ya es la filosofía de juego que tiene cada entrenador. Tú sabes que tienes tíos que la meten de fuera, te han estado cerrando el juego interior durante todo el partido, pues bueno, pruebas a ver, y no es tirar una moneda al aire a lo que salga. Es decir, oye, voy a por el partido con un tío que sé que en los momentos candentes, pues cuando más quema el sol, pues si es que las enchufa. ¿Que no salió? Pues no salió, pero bueno, quizás sí se podían haber explorado otras opciones, pero eso ya digo, a mi entender, forma parte de la filosofía de juego del que plantea la jugada, que es el que tiene la libreta o la pizarra y el rotulador. Un poco más hay que decir. Yo pensé, vamos, de hecho así lo vaticiné, que quizás el partido llegaba demasiado pronto para el Barça, porque efectivamente no están las piezas conjuntadas. Que el Madrid venía más rodado y se le ve más rodado, porque obviamente no tiene tantas incorporaciones y el núcleo duro de la plantilla es el mismo que el de la, prácticamente no te digo, no digo de la última década, pero sí de los últimos cinco años. Y hay partida con ventaja, pero claro, si no defiendes nada más que cinco minutos del final del partido, pues entonces mal asunto, como comentaba José Manuel. Y hay muchos candidatos que se han reforzado muy bien este año en Euroliga y están pegando bocados ya desde la jornada número uno. O sea que... Yo estoy esbozando una sonrisa, Javi, por lo que has comentado. Dice, un entrenador más conservador hubiese apostado por un, pues eso, una tenesta de dos, o forzar ahí los tiempos libres para forzar la prórroga y tal. Y yo estaba pensando para mí, pues yo debo ser más conservador, pero tú y yo que hemos compartido pista, tú que me conoces, desde la barrera, a lo mejor sí que hubiese apostado por una jugada más conservadora, pero en la pista a lo mejor me hubiese tirado el triple también. Pero... Pues no sé... Es que teniendo a Mario Zonja en el campo, o teniendo a Musa, directamente hablas con Zonja, o hablas con Musa, y que lo tiren ellos. Y si lo fallan ellos, lo fallan ellos y ya está. Es que no hay... Quiero decir, es que el debate de Jules es tan largo como tedioso. Quiero decir, Jules no es Jesucristo, ni es una mierda, es un jugador que es muy bueno, pero el problema es que esos tiros te pueden entrar o no te pueden entrar. Y el problema que tiene Jules, y eso es un problema que tiene Jules, pero desde el primer día, es que se lo tira todo. Que está muy bien que se lo tire todo. Es que se lo tira todo y demás. Pero... A ver, José Manuel, es que la jugada ha estado diseñada para él. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero yo no estoy... Y entonces entiende que no está fino, y le dice a Musa si la quiere tirar. Y Musa le dice, oye, es como... Claro, claro, pero si estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí está uno de los capitanes, el peso específico en el vestuario, el... Eres tú. O sea, yo acabo de llegar, soy un recién llegado, y por muy bien que de momento me haya integrado, pues no quiero levantar ampollas, ¿sabes? Aquí el que manda en el vestuario eres tú, el jefe. Macho, si te la han diseñado para que te la tires tú, te la tiras tú. Yo no te voy a decir que no. Que por un casual la bola, al final, el Barça nos rompe el sistema, nos rompe la jugada, y me llega a mí, y me la tengo que tirar yo, pues me la voy a tirar, no me corto. O sea, en eso no es como Víctor Claver, afortunadamente. Entonces, no es por meterle un palo al valenciano, pero es que no es la primera ni la última vez que va a pasar. Entonces, pero bueno, que yo creo que en todo caso la responsabilidad no debe de... o sea, los palos no le deben caer a Jules, porque simplemente se ha hecho lo que el entrenador ha planificado en la pizarra. Es así, en el tiempo muerto. Es que es así de claro. Que empezamos ya a querer cortarle la cabeza a Chum Mateo, porque ha perdido un partido de principio de temporada, de liga regular, de liga, que quedan todavía otros 34, perdón, otros 32, etcétera, etcétera, y tal, igual, otros 30... O bueno, el que quiera empezar, que empiece. O sea, a mí es como decía José Manuel, ¿no? El debate Jules y el debate Rudi, por ejemplo, que el año pasado, durante la crisis que tuvo el Madrid en el mes de febrero y en el mes de marzo y tal, hasta la Copa, pues, pues, el madridismo futbolero, pues, no paraba de pegarle palos y al aso también, y por qué solamente tiramos de tres y tal, no es que solo se tire de tres, es que cuando no tienes otra posibilidad, porque te ahogan el juego interior, pues, tendrás que abrir el campo. Entonces, si no abres el campo para poder jugar en estático, pues, coño, ¿y cómo lo abres? Pues, tirando desde fuera. Sí, sí, yo no estoy... Por que no haya jugado a esto, sabe que esto funciona así. Entonces, claro, el futbolero, que a lo mejor no entiende, porque entiende solamente las reglas básicas por encima, que la ganasta de Madras, atrás del área, como lo llaman algunos, ¿no? O vale tres puntos, el tiro y lo vale uno, y las normales valen dos, y no ha recibido, no tiene una formación como jugador, y como esto, pues, es que se cree que solamente se juega a tirar de tres, y no, no es así. Entonces, el día que estás, enchufas, y lo que dice José Manuel, pues, un tiro, una acción puntual, lo mismo puede entrar, que lo mismo se puede ir. O sea, evidentemente, Yul es Yul, y si no sería Stephen Curry, ¿sabes? Si lo enchufara, si lo enchufara de nueve metros todo. Pero bueno, no sé, yo, como dice José Manuel, es un debate un poco, digamos, estéril, un poco estéril, a mi juicio, sobre todo por eso, porque no están, los dos equipos no están a pleno rendimiento, ni de broma. Y yo creo que la gran ventaja, las grandes diferencias que hubo en el marcador, por parte de, a favor del Barça, fueron más, por corazón, y por trabajo atrás, más que por realmente, buen juego. Entonces, si este partido hubiera sido en el mes de mayo, jugándose, o en el mes de abril, con la cercanía de la Euroliga, o sea, de la Final Four de la Euroliga, de los playoffs y tal, entonces, amigo, otro gallo cantaría la cosa. Pero yo, para mí, no tiene más trascendencia, y simplemente, pues eso, remarco que el Madrid, simplemente defendiendo los últimos cinco minutos de partido, casi gana. Y el Barça, pues, iba casi al 120%, porque es lo que ahora mismo, como máquina, como equipo, es capaz de dar, desde mi humilde punto de vista. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es muy sencillo. Es lo que hablamos siempre, quiero decir, los debates de Jules, o si tira, no tira, y por qué tira, y deje de tirar, es lo que hay. O sea, si tú tienes un entrenador y te dice, tiras tú, tiras tú, y se acabó. No hay más. Y si fallas, fallas, y si entra, entra. Quiero decir, el partido no se perdió porque Jules fallara un triple. Quiero decir, a ver si lo entiendes. Claro, es que el problema es que la gente, o sea, un 90% del mundo, basa todo en la última jugada. No, no, tú no tienes que basar todo en la última jugada. Quiero decir, el partido, el tiro de Jules no se hubiera dado si en los últimos 40 segundos no se hubiera participado el Barcelona y se hubiera ganado de 20. Quiero decir, es que esto es obvio. O sea, el partido no es para criticar a Jules. El partido es para criticar otras ciertas cosas o para ver cosas que no se solían ver o cosas que no ves habitualmente. Y para decirle a Jules Mateo que deje de tocar a Jules tanto porque si no están entrando y eso lo tienes que ver tú porque no había metido nada, es decir, hay más jugadores que pueden tirar el tiro, incluso jugarte una prórroga, lo que sea, que está muy bien y demás. Pero como estos partidos valen para lo que valen, que es para rellenar, en este caso, los primeros partidos de Euroliga, pues es lo que hay. Pero el debate de Jules está fuera de sentido, es absurdo. Es una nimiedad que no tiene sentido ninguno. Es como decir, no, es que el Barcelona ha perdido contra el Olympiacos porque no hicieron nada. No, están empezando, tienes que ver cosas positivas, tienes que ver lo que se está intentando, llevan pocos partidos y demás. Entonces, son cosas que no vienen a cuento, no vienen a cuento para nada. Y cuando le pregunta a Musa, si él le pregunta a Musa si quiere tirar y Musa le dice, bueno, el bueno, ¿qué va a hacer él? Bueno, pues si tú no quieres tirar, tiro yo, quiero decir, eso está bien hecho. Ahí no hay vueltas, claro, si Musa le dice, tiro yo, tiro yo, quiero decir, ahí es donde se ve quién arma y quién desarma, quiero decir, las cosas son claras. No, o sea, yo a mí lo que me preocuparía no es que un tío falle el tiro clave para ganar el partido. Es que no lo quisiera tirar. Lo que preocuparía es que no quisiera tirársela. Claro. Teniendo la posibilidad y descubrirse el bulto. O sea, eso es lo que me preocuparía. Entonces, un día te entra y otro día no te entra. Y ya está. Y es que, lo vuelvo a decir, o sea, si Jules es Jules y Stephen Curry es Stephen Curry. Punto. Claro. Y ya está. Pero si Curry también falla, ¿eh? Curry también falla, Sí, sí, sí. Curry tiene días que acaba con 25 puntos o 27, pero se ha tirado, ha metido 5 de 21, ¿sabes? O sea, a lo mejor 5 de 27, ¿sabes? O sea, que pues se lo tira todo. Ese, ves tú, ese sí que tiene, ves tú, ese sí que tiene, eh, tiene manga en cha para hacer y deshacer lo que quiera en la pista. Eh, porque Steve Kerr se la da, así de claro. O sea, que, pero bueno, no sé, tampoco veo yo que haya más, más chicha, ¿no? Para, para, para estirar el chicle del, del, del clásico del, del jueves. Nada, bueno, lo único, pues podemos comentar un poco, la actuación de cada jugador, porque si decíamos que el Madrid estuvo mamoneando, por así decir, varios minutos, pues muchos jugadores por debajo de, de su nivel, incluso varios que llevaban haciendo, llevaban, llevaban muy pocos partidos de la temporada. Pero ahora mismo que comentáis lo de la última jugada de Jul, y de, y tal, la conversación con Musa, de te la tienes tú, tal, y bueno, pues no fue de los mejores partidos de Musa, ni mucho menos en el, en los que llevaba con el Madrid, que está haciendo, unos partidos, pues muy anotadores, este partido va a ser el que menos, cinco puntitos en, en veinte minutos, y la verdad es que en general, podemos destacar a pocos jugadores, o sea, Super Mario, quizás, sí, Mario, obviamente, claro, Dec, porque acabó con veintiún puntos en veintisiete minutos, pero con una racha de, un parcial de trece cero, que lo, que lo, metió los trece puntos él, al final, a mí, ciertamente, estábamos hablando de Julio, en la última jugada, pero, el inicio del Madrid, fue bastante malo, con, con, bueno, o sea, Torareski posteando al Chacho, y sacando ventaja, en, en todas las acciones, al Chacho y a Julio, sí, con Julio el Madrid mejoró, aunque en defensa, a lo mejor, pues también sufriré un poco, en el poste y tal, pero, se fue el Barça de, se podía haber ido de muchos más puntos, funcionó mejor el equipo con Julio de base, que con, que con el Chacho, y, me gustó, la relación que tuvo el equipo con Julio de base, y, y el experimento que, también podemos destacar a Corneli, sobre todo en la segunda parte, pero el experimento de sacarlo de titular, también salió mal, eh, porque, pues estaba un poco, despistado, y, y, y lo que decías tú de Mario y Sonia, pues es que, entró y salió de la pista, mmm, varias veces, y, y la verdad es que, hice unos tiros de, de mucha calidad, metió unas características muy buenas, muy bonitas, pero, yo lo hubiese tenido en la, en la, última jugada en la pista, antes que a, pues antes que a Jul, quizá, que ya, pues estábamos diciendo, que tira muchas y tal, llevaba, es que al final, Jul, 23 minutos, casi 24, que jugó, dos de diez otra vez, que tira muchos tiros, en fin, mmm, no sé, qué opinas tú de, de los demás, pues, yo qué sé, a Valde, un poco, volvía de la lesión y tal, unos minutillos ahí, un testimonial, el paso por la pista, y Abusel, yo creo que también, estuvo desdibujado, por ahí, y nuestras dos torres, Javi, Tabárez y, y Poderier, la verdad es que, no tuvieron su día, ni mucho menos. Ya, pero bueno, es lo que, digamos, hemos esbozado al principio, ¿no? que no tuvieron el día, porque no le dejaron tener el día, obviamente, o sea, Sara sí que había preparado muy bien el partido, en todos los sentidos, y a mí me extrañó un poco, pues, la falta de reflejo de, de Chumateo, en esa situación inicial, de Satoraki, posteándole a los bases, y yo automáticamente habría cambiado en defensa, y le hubiera puesto a Gavidec, a defenderle, porque Gavidec puede defender a un exterior, y en este caso, puede defender a un tío de dos metros, como, como mide el checo, cuando tiene ventaja, y te defiende, y te ataca en el poste bajo, ¿no? Pero bueno, luego se corrigió la situación, sí que es verdad que el Madrid mejoró, Gerson ya estuvo bastante mejor, y ya Bussel, aunque en ataque estuviera desdibujado, porque ya hemos comentado que el juego interior del Madrid, el Barça, se las apañó muy bien para desactivarlo, y bueno, pues, fue un poco, no sé, es lo que hemos comentado, un poco el Barça tirones, más por mentalidad, digamos, y por corazón, más que por buen juego en sí. Entonces, pues bueno, no sé, yo ya digo que, me parece que tampoco es un partido en el que se puedan sacar muchas conclusiones, y para mí la única, o la última, es, que el Madrid solamente jugando decentemente un cuarto, y defendiendo en serio cinco minutos, estuvo a punto de llevarse un partido que fue llegando a perder hasta por 18. Ya, las cosas son así. Sí, sí, sin duda. Es que el Barça, lo que decía José Manuel, no está en construcción, y pues, con dudas, yo creo que hicieron lo que tenían que hacer, sin florituras tampoco, sí que hicieron, como él estaba comentando, buen partido los pivots, tanto Sanly como, como Vesely, y, y, y Toby, pues bueno, porque habíamos hablado del anterior partido, que habían, estado ahí flojete, los tres, tanto Sanly como Vesely, como Toby, pues, Toby tampoco hizo un mal partido, pero, bueno, en general, se le ha sido un poco largo, y, pues eso, defendiendo, luchando, pues, yo que sé, a mí, no sé, son partidos que dice José Manuel, que da, da un poco igual y tal, tengo que sé, a mí, no me apetece perder, nunca contra el Barcelona, ni mucho menos, aunque valga o no, posiblemente, lo hemos dicho en programas anteriores, que, lo que importante es que dan entre los ocho primeros, y luego te juegas el cruce ahí, lo que pasa es que, hay cruces y cruces también, es lo mismo, cruzarte con un, pues, como le pasó el año pasado a, a Milán, que era candidato a, a la Final Four, incluso a ganarla, y le tocó el EFES en, en cuartos, y hasta luego, Lucas, y, y no es lo mismo jugar los cuartos contra el EFES, que contra el, Bayern de Múnich, o, lo que te tú sabes, entonces, son partidos que luego a lo mejor te puedes acordar. Lo, lo del año pasado yo creo que fue un poco excepcional, porque, el tema del Bayern, ya lo comentamos, que al final entró, en los playoffs, por la expulsión de los equipos rusos, pero, pero la cosa es que al Barça le puso las peras al cuarto, en cuartos de final, entonces, pues no sé, o, lo que está claro es que para, lo que está claro es que para ser campeón de Euroliga, tienes que ganar, a todos, y, y con claridad, entonces, o sea, te da lo mismo que lo mismo te da, cruzarte con uno que con otro, porque al final, recordemos que el año pasado, los cuatro cruces de cuartos, pues es que llegaron al quinto partido, menos el Madrid, perdón, menos el Madrid, que no se esperaba tampoco viniendo de esa, de esa racha negativa, de ese momento de crisis, apabulló literalmente 3-0 a Maccabi, sobre todo después de los problemas que había dado Maccabi en el Palacio, en la ida, el Madrid que palmó de un punto en Teraviv y tal, con una última jugada un poco polémica, etcétera, etcétera, y tal, entonces se presumía una serie un poco más competida por parte de los macabeos, y llegó el Madrid, hizo pam, pam, fácil, 3-0, venga, el siguiente, y así de claro, o sea, las cosas, las cosas son así, entonces, pero bueno, no sé, yo ya te digo, coincido con lo que comentaba también José Manuel, que es un partido de liga regular, quedan todavía otros 32 partidos, porque recordemos 18 equipos, 36 menos 2, 34, pues llevamos ya dos partidos, pues quedan 32 partidos de liga regular, antes de los playoffs, va a ser una liga muy larga, y muy competida, y yo no le daría más trascendencia al haber perdido un partido, que sí que es verdad que te podían haber metido una buena pala, así de claro, te podían haber metido una buena pana, pero que al final, jugando decentemente el último cuarto, o sea, solamente 10 de 40, y defendiendo 5 minutos de los 40, pues estuviste a punto de ganarlo, macho, entonces, yo, ¿qué más quieres? o sea, hombre, si es posible ganar, claro, obviamente, y sobre todo en el Palau, pero, pero que bueno, que tampoco le daría más trascendencia, más allá de que te guste perder o de la contrariedad que te suponga perder o ganar un, perder un partido así, a principio de la temporada. Obviamente, bueno, estamos aquí hablando de José Manuel en primera persona, y se nos ha caído del, de la grabación, vamos a intentar recuperarle, me ha tenido un problema técnico en casa, cuanto me diga, pues trato de meterle. Bueno, nada más, yo que sé, un poco bajonazo, el primer cuarto para el Barça, claro, el último para nosotros, entre medias, un poco de intercambio de canastas, ahí con el tercer cuarto más anotador que el segundo, los perdimos los dos de un punto, 16-15 y 23-22, bueno, yo sigo comentando que, hubiese sido mejor, porque el Barça estaba, para abajo, pidiendo la hora de hacía tiempo, intentar empatar el partido, que tirarnos la mandarina, me da igual de qué jugador, para intentar ganar en la prórroga, parece ser que no era la consigna, que la temporada es muy larga, y no barajaban una, jugar una prórroga a estas alturas, si se ganaba bien, y si no, pues no pasaba nada, parece ser, bueno, los aficionados, nos quedamos un poco perplejos ante eso, un poco a veces, pero, porque queremos que nuestro equipo gane, claro. Es que luego después hay que tener en cuenta, el partido que venía el domingo, atención, ayer por la tarde, que tampoco era moco de pavo, por lo cual, pues, oye, lo mismo, prefiero sacrificar un partido hoy en el Palau, y, y no arriesgarme a posibles lesiones, ahora que estamos empezando, recaídas, o lo que fuera, ¿no? Si puedo liquidar por la vía rápida, y me llevo el partido con un triple en el último segundo, en los últimos dos segundos, y tal, bien, pero a lo mejor ir a una prórroga de desgaste, etcétera, etcétera, pues, no sé, Chum Mateo tendrá sus razones para haber tomado esa decisión, y ya está, para eso es el entrenador jefe, y para eso cobra lo que cobra, o sea, es que, es que no hay más vuelta de hoja, vamos. Obviamente, el entrenador es él, y no nosotros, me acuerdo un poco del partido de la final del año pasado, del que hubiese sido el 2-0, y fue el empate a uno, que al final se tiró un triple coser para ganar, que para mí tampoco era la jugada, independientemente del lío arbitral, por las faltas que hubo, el colazo, pero, yo se llevó coser también en la cara y tal, pero, te acuerdas, que ese partido se tiró un triple al final, que no era precisamente el mejor día, porque, incluso, coser llevaba 0-4, y en Madrid llevaba un porcentaje horroroso, se decidió tirarse el triple otra vez, o esa vez, ahora se ha vuelto a tirar otro, que ha salido cruz de nuevo. A ver, es que tampoco, yo no lo sé, tampoco es que digas se decidió, o sea, hay veces que tú planteas una cosa, la pizarra, en el tiempo muerto, y el rival te rompe, te lo rompe, y entonces, te ves abocado a jugarte un tiro, que no tienes planificado, oye, todos los que hemos jugado esto, y todavía le damos, pues, sabemos que es algo que puede pasar perfectamente, por lo cual, es que claro, perdona, me acuerdo de ese partido, me acuerdo del de ahora, el de la Supercopa, pues, antes de la prórroga, pasó un poco, más o menos, lo mismo, que, yo que sé, estábamos hablando ese mismo día, cuando estábamos viendo partidos juntos, que, si, estamos empleando ahora mismo, el término de mamonear del Madrid, y que, sí, el rival también defiende, y tal, y tal, y tal, y tal, pero, yo creo que el Madrid, hay que hacer un poco de autocrítica, creo yo, tiene armas suficientes, como para tener que tirarse siempre, la mandarina, o, por muy bien que te defienda el Barcelona, hay una artillería, y un arsenal ofensivo, que, que el Madrid, pues, hay que reconocerlo, estuvo muy negado de cara al aro, el Barça, sobre todo en la primera parte, o en los tres primeros cuartos, pues, nos sobrepasó, y, bien por intensidad, y por acierto, al final, es que, en tiros de dos, un 20 de 33, un 60% es demasiado. Claro, pues, es que eso habla de lo, eso habla de la, pésima actitud defensiva, del Madrid, en los tres primeros cuartos, que no, se harieron, a tomarse el partido con tranquilidad, y con filosofía, tipo, no te digo pachanga de solteros contra casados, pero, escucha, con calma, que esto es muy largo, y acaba de empezar, ¿sabes? Sí, sí, y, en ese plan, y cuando realmente se vieron, tal, apretaron, apretaron atrás, en defensa, al Barça se lo hizo completamente de noche, eh, y, y, y el Madrid sin hacer nada, porque prácticamente sin hacer nada, nada más que ir a remorque, todo el partido, pues se vio con una, con la posibilidad de meter un triple, y llevarse la victoria a casa, mientras que el Barça, carburó a todo lo que da el equipo ahora mismo, o sea, yo es lo que, yo es lo que aprecié, y es la sensación que, que, que me daba, que me daba a la cabeza del partido, ¿no? Claro, el que venía vapuleado, de la final de liga, de la Euroliga, de la, de la semi de Euroliga del año pasado, de la Final Four, de la final de la liga, y de la Supercopa era Saras, entonces, si no sales a pegar mordiscos ese día en tu casa, contra el Madrid, no sé ya cuándo lo vas a pegar, o sea, y el que iba obligado, era el Barcelona, el Madrid salió un poco a la expectativa, y es eso, o sea, al final, a última hora, pues cuando se decidía a defender, pues se puso las pilas, y es que pudo haber ganado el partido perfectamente, después de haber estado mamoneando, como dices tú, perfectamente, pues tres cuartos, o sea, y yendo a remolque, y mientras el Barça, jugando a toda máquina, todo lo que daba, o sea, defensa, situaciones tácticas, oportunidad de correr, oiga, tengamos en cuenta el marcador final, es que el Barça tampoco es que anotara mucho, ni tuviera un día esplendoroso, en ataque, las cosas como son, o sea que, pero bueno, ya digo que, independientemente de las valoraciones puntuales, tampoco es que el partido tenga una trascendencia, que digas tú, no, es que es una victoria, en un momento clave de la temporada, que al Barça le da con, es un punto de inflexión, bla, 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 etcétera, etcétera, y tal, partido del principio de temporada, que lo mismo puedes perder que ganar, que jugando el trantrán en el Madrid, ya digo que, defendiendo decente, entre los últimos cinco minutos, se lo pudo llevar perfectamente, y, y ya está, y poco más, o sea, autocrítica, pues sí, ya comentamos que, Chubmaterial no iba a cambiar mucho el game plan, ni el diseño de, de lo que es, o sea, filosofía de juego, comparado con, con Lasso, una línea más bien continuista, porque tiene, una plantilla heredada, que le conoce perfectamente, después de sus cinco años como asistente de Lasso, y claro, si algo funciona, pues no lo toques, así de sencillo, que es lo que está haciendo, independientemente de que puntualmente pueda aportar algún matiz, que a él le pueda gustar más, menos, etcétera, etcétera, que sea distinto de lo que, de lo que planteaba Lasso, pero en líneas generales, si me dicen que este Madrid lo entrena, lo sigue entrenando Pablo Lasso, exactamente igual, o sea, es que no me, no me causa, no me causa sorpresa de ningún tipo. Pues de acuerdo, estoy contigo en ese sentido, o sea, yo lo que sí veo que, muchas veces había, entrecomillado lo diré, no ostracismo a algún jugador, pero que había, que a veces a lo mejor, había jugadores que en la primera parte salían de titulares, y jugaban un cuarto o varios minutos, y no volvían a jugar más durante todo el partido. Le pasaba mucho a Coser, y a otros jugadores más, pero ahora mismo con Mateo, está todo muy repartido, si acaso me puedes apoyar ahora mismo, el que está un poco desaparecido en la pista, y con pocos minutos, es el Chacho, porque sigue sin versele bien, tampoco estuvo bien en el partido contra el Barcelona, ahora comentaremos el de Juventud, y tampoco, pero por lo demás, sí que veo, la línea continuista es totalmente, pues eso, el plan de, que tenía el Madrid con Lazo, pues, no había tampoco por qué cambiar mucho, la cosa funcionaba, así que, nada, toca, toca seguir, en verdad, en Euroliga, tenemos, pues, dos partidos, esta semana, querido Javi, el, contra, Estrella Roja, ¿verdad?, el, el, el viernes, y, y el miércoles contra, Olimpiagos. Espérate, que estás en mute, y no, no sé si estás hablando, desmótate, ahora. Cierto, cierto, llevas toda la razón, disculpas, que digo yo, que el, el partido, que puede ser otra piedra de toque, aparte del Barça, porque ya, claro, se tropieza dos veces contra, dos equipos de Final Four, el año pasado, empiezas a tener un problema de confianza, el partido serio, va a ser el de, el de Olimpiagos, que en la primera jornada, saltó el Palau, y además, con bastante suficiencia, las cosas como son, fueron diez al final, pero como podían haber sido veinte, o sea, porque, porque bueno, y, y bueno, pues el partido Estrella Roja, Estrella Roja ha perdido a su principal artífice, del año pasado, que en pista, que era Kalinich, ha perdido a su entrenador, que, que se ha ido a Atenas, a Panathinaikos, y, y bueno, pues, tampoco, lo que se le ha visto, los dos, las dos jornadas iniciales, de, de la Liga, tampoco es que, es que, es que, sea un equipo que está, para dar sustos, si el Madrid pierde, el miércoles, con Olimpiakos, pues, lo más seguro, es que Estrella Roja, los serbios, paguen, paguen los platos rotos, ya, así de claro, otra cosa, no, no puedo decir, pero para el partido clave, el partido clave, para mí, es el de Olimpiakos, obviamente, que además, es un partidazo, porque es que es un partidazo, las cosas como son, así que, bueno, pues, esperemos que el Madrid, haga un poco, de autocrítica, como decías tú, y se vean ya mejoras, con respecto al Barça, al partido con el Barça, así que, así que, bueno, noticia para los madridistas, que imagino que estarán muchos, la gran mayoría pendientes, pues, efectivamente, se cumplen los pronósticos, balón de oro, para Karim Benzema. Entre col y col y lechuga, ¿no? Efectivamente, entre col y col y lechuga, está claro. Hombre, es que me parece, siendo un podcast, mayormente, o sea, del Madrid, pues, evidentemente, no podemos dejar de comentarlo, las cosas como son, aunque sea juro. Estamos justo ahora en la pomada, de Karim recibiendo el balón de oro, a manos del bueno de Sisu, y más premios que ha habido ahora, antes ahí, mientras estábamos hablando, a Thibaut Courtois, también, como mejor portero, de la pasada Champions, bueno, buen inciso, buen inciso, decía yo que el partido, es el día 19, miércoles, es a las 8.45, en el Palacio, el, espérate que voy a mirar la hora, creo que era la misma, el del de Estrella Roja, sí, también, el día 21, a las 8.45, así que, pues, buena jornadita, o sea, hay que sacar los dos partiditos, después de perder en el Palau, como tú bien dices, el más complicado, por así decir, es el de Olympiacos, va a ser duro, el de Estrella Roja, a principio, a priori, parece un poco más asequible, así que, apostaremos, por un 2-0, para la semana que viene. Pues, apostaremos por un 2-0, para la semana que viene, efectivamente. Que podemos comentar de la, ahora comentamos un poco, rápidamente, los demás partidos, pero los de la semana pasada, hemos comentado, obviamente, el del, el Real Madrid, super partidazos, ¿no? Muy igualados, los partidos, acertamos, vamos a empezar por orden, tal y como está aquí, en la web de, de la Euroliga, de la jornada 2, el Estrella Roja, Panathinaikos, le acertamos por un poco, 75-77, ganó el Pana, yo la verdad es que, perdona, incluso el, el logo del, del Panathinaikos, pone Pau, a mí es que me gusta llamarle Pana, porque es que, antes estaba el querido, Pau Xalónica, y es un equipo que, bueno, ahora, no sé dónde estará, no sé si habrá desaparecido, pero Pau sigue jugando, de hecho, claro, sí que funciona, me gusta llamarle al, al Panathinaikos Pana, y al Pau, Pau, y para que no haya, problemas que hay con una K de menos, o demás, pues, le llamo al Panathinaikos, le llamo Pana, bueno, decía, que el 75-77, yo pensaba que iba a ganar por más, pero estuvo igual al partido hasta el final. Sí, bueno, lo destacable, por así decirlo, es, primero, una pista complicada, porque ya sabemos que Belgrado es una ciudad complicada, tanto si visitas a Partizan, como si visitas a Estrella Roja, entonces, certifica que Panathinaikos este año es un equipo completamente distinto, ya no solamente por la plantilla que tienen, sino por lo que es la mentalidad. Vuelve a ser otra vez un equipo ganador, lo cual, pues, le da mucho mérito a la victoria en OACA del Madrid de la primera jornada, y está claro, o sea, no se van a rendir, y sacar un partido entre un equipo teóricamente rival en pista como Estrella Roja, pero que llena el pabellón y aquello es una olla a presión y una olla de grillos tremenda, pues indica que mentalmente es un equipo duro, 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 duro. Bueno, o sea, sí, 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 le acertamos el del Pana, un poquito, pero le acertamos. El de, el plato fuerte, que fue un partidazo, Monaco-Efes, pues, yo aposté por el Monaco y tú por el Efes, y acerté yo por poquito, porque hubo prórroga y pudo haber ganado cualquiera, la verdad. Fue un partidazo espectacular, pero tremendo, las cosas como son, tremendo, y me vuelvo a reafirmar en mi idea de que de momento lo que llevamos de campaña de Euroliga, Mike James, el chico de la PECA, está más por hacer jugar a los demás que por jugar él, o sea, por tirárselas a él. Es lo que comentábamos, él ya tiene la tranquilidad de que va a seguir siendo el macho alfa, pero que sabe que cualquiera de los compañeros que le han traído, pues, pues, puede cumplir sin problema. Y, y yo creo que ha encontrado, habría que preguntarle a Sasha Obradovich, la receta de, de, de haber conseguido tener a Mike James en ese estado de concentración, y de, de motivación, y de, y de seriedad, de estar centrado en lo que tiene que estar, en vez de discutir con los compañeros, discutir con los rivales, discutir con los árbitros, discutir con el entrenador, etcétera, etcétera. Entonces, habrá que, habría que preguntarle a, a Sasha Obradovich, como, qué es lo que ha hablado con, con James, y, y, y cómo lo ha conseguido. Hola, hola. Hola, José Manuel, buenas, bienvenido. Perdón, chicos, perdón, perdón, hay una tormenta descomunal aquí, se me ha ido la luz, me he quedado sin luz, sin, sin cobertura, sin, sin de todo. Bueno, problemas técnicos, los duendecillos, nada. Totalmente. Estábamos comentando el partido rápidamente, bueno, los de la jornada, de, de la Obradovich, la semana pasada, haciendo ahora un, un pequeño inciso con el, partidazo de, de Mónaco con Efes. Tremendo. Y, nada, pues, partidazo con prórroga, lo que habías comentado tú precisamente al principio, al micrófono cerrado, José Manuel, de, de partidazo de, de Diallo, de Muerman, de Motiyunas, el amigo May James, pues, bueno, no estuvo muy aceptado en el triple, pero, al final, fue el máximo anotador del, del Mónaco, 19 puntitos, 20 de valoración. Estuvieron un poquito más, Timoratos, a la hora de tirar y de anotar, tanto, bueno, los dos primeros espadas, por así decir, o escudero, al lado de Mike James, los buenos tiradores, O'Cobo y Jordan Lloyd, 9 puntos, y 3 puntos en, 31 y 21 minutos, que, bueno, se quedaron ahí un poquito escasos, pero, sacaron el partido adelante, y, y lo que comentábamos la semana pasada, y seguimos diciendo, que ojo al Mónaco. Sí, sí, a ver, personalmente, yo creo que este equipo ha empezado, o Mike James en este caso, habrá partidos que tendrá que tirar del carro, obviamente, pero, eh, los 14 puntos de Muerman, los 14 de Moitejunas, son 14 puntos, no son comparables con los 28 de Clyburn, si son comparables en el timing del partido, porque esos 14 puntos de cada uno de ellos, y las jugadas, los robos, o incluso los rebotes importantes que cogieron en su momento, eh, son jugadas claves, es decir, tú puedes hacer, eh, lo que hizo Clyburn, que son, creo que hizo 28 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, y que no te valgan de nada, eh, porque realmente, son, eh, a efectos prácticos, son inertes, porque no tuvieron, eh, en momentos puntuales necesarios, no son puntos que digas que son clave, obviamente, eh, no es desmenosable, despreciar 28 puntos, pero es como cuando, eh, un jugador hace 50 puntos, y tu equipo pierde, quiero decir, o has jugado mal, o te lo has tirado todo, entonces, el tema de, de Mónaco, fue la primera jornada, se hizo James, creo que fueron 30 y tantos puntos, una cosa así, si no me equivoco, esta, se hace 19, reparte bien el juego, eh, importancia para Moeman, para Mote Junas, Diallo, el partidazo que se hizo, fue tremendo, 15 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias, 3 robos, o 2 robos, creo que hizo, 2 de ellos muy importantes, en momentos clave, entonces, es un equipo que tiene mucho desarrollo, y tiene muy buenos jugadores, y si otros jugadores empiezan a engranarse entre ellos, eh, podemos ver muchas cosas, y el F's, pues ya sabemos lo que es, eh, a falta del Arkin, está Clyburn y está Misic, Misic también, salvo, creo que hizo 6 o 7 pérdidas, eh, por pases arriesgados, son partidos que tienen que hacer, y tiene que haber responsabilidad en el equipo, entonces, 20 puntos Misic, 28 Clyburn, que es lo que se espera, a falta de que llegue el Arkin, y a ver cómo se reparten las cosas, pero vamos, partidazos esta semana, eh, este fue uno de los, de los que para mí, 3, 4 partidazos que hubo, eh, muy, muy importantes, eh, muy importantes, y que deja ver, y denota, pues, el sabo afer del equipo, y el, y el, cómo quiere llegar el equipo, esas cosas, ¿no? Pero, que James, eh, sepa pasar la pelota, es muy importante también. Sí, es un poco, lo que habíamos comentado, mientras te reconectabas otra vez, al programa, ¿no? Que, que decía yo que, bueno, pues, parece que, me reafinuaba en la idea, que había comentado la semana pasada, de que James está, más, aunque siga con la victoria de Macho Alfa, en Mónaco, pero que, parece que ha alcanzado un grado de tranquilidad espiritual, por así decirlo. Es madurez, ¿verdad? Sí, de madurez y de concentración, que yo no sé si le ha venido de moto propio, o, o es que, pues, es algo que, se lo ha trabajado Sasha Oradovich, habría que preguntarle al serbio, ¿no? Porque, bueno, no es el James de otras temporadas, en las que, aunque fuera primer espada, por así decirlo, pero discutía con los árbitros, discutía con el rival, discutía con sus compañeros, discutía hasta con el entrenador, y tal, entonces, pues bueno, no sé, a lo mejor es un punto de madurez personal, que le ha venido este verano, porque le ha venido a visitar la Virgen, por así decirlo, pero, pero la verdad es que se le ve, más pendiente, de dirigir, y de hacer jugar a los demás, y la prueba la tienes, en el número de asistencias que dio Mónaco, y las que dio EFs, Sí, totalmente de acuerdo, y, y sobre todo, en la participación de los interiores de Moerman, y sobre todo de Motiyunas, que es, bien es verdad, que Motiyunas era, uno de los escuderos de, de James el año pasado en Mónaco, y una de las piezas principales, pero claro, este año, con el equipo que tienen, y que le han construido, que han construido en, en La Roca, pues, oye, que, está muy bien, este equipo está muy bien preparado, y, y está, sobre todo está muy bien equilibrado, o sea, efectivamente, ahí estamos, por momentos, o sea, tiene, tiene, eh, o sea, aparte de que yo creo que han hecho mucho trabajo, mucho trabajo, táctico, eh, eh, los jugadores que han tenido disponibles, sobrado, viste este verano, pero, desde que se han incorporado, pero, pero se le ve un, un, con un juego muy equilibrado, o sea, no jugamos, todas las bazas o, el 80% de los balones dentro, o el 80% de los balones fuera, no, o sea, y precisamente, lo que comentaba, James está en un estado de madurez, que sabe cuándo tiene que meter el balón dentro, cuándo tiene que tirar, cuándo tiene que correr, cuándo, en fin, es una evolución muy importante para este equipo, eh, más que, eh, más que para los propios jugadores, o sea, individualmente cada uno de ellos, que si se ve ese punto, y que si se ve que cada uno sabe lo que tiene que hacer, porque fíjate que, eh, o sea, hablamos siempre de los mismos, pero Mohamed, Motellunas, Diallo, eh, sabiendo cuándo, cuándo tienen que, que, eh, esperar, eh, los cambios en defensa que tenían también, eh, yo creo que el Mónaco, eh, no está, no está todavía, digamos, como al 100%, pero si le ves una evolución, incluso si estuvieran, porque físicamente si se les ve muy bien, eh, es un equipo que puede dar, lo que es tácticamente, bien trabajado, puede ser un dolor de muelas muy grande, y dolor de muelas me refiero a que, eh, hay equipos como que, como la Virtus, que hablábamos la semana pasada, el Olympiacos y demás, que, no lo van a pasar nada bien con este equipo, eh, nada, 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 nada bien, nada bien, o sea que, no, Monaco va a ser un campo muy, muy difícil donde ganar, ya lo fue el año pasado, ya lo fue el año pasado, eh, sin tener el arsenal que tiene, que tiene esta temporada, y este año todavía va a ser peor, porque además es que el año pasado ya se lo han creído, que se quedaron en una canasta, como hemos comentado más de una vez, en el pireo, de meterse en la Final Four cuando nadie lo esperaba, y este año, y este año, tienen un hambre exponencial, pero, o sea, ha crecido el hambre, ha crecido a nivel exponencial, en, en Mónaco, entonces, a ver, salvo otro, a ver cómo se desarrolla la temporada, que, lo que decíamos, que quedan todavía 32 partidos, esto acaba de empezar, es muy largo, y habrá lesiones, habrá momentos de baja forma de los jugadores, que, es una cosa que quisiera comentar, porque creo que merece un análisis un poco más, detallado, que, hay muchos equipos que han empezado como un tiro, esta Euroliga, y estamos viendo auténticos partidazos, pero, porque es que la mitad de la gente que juega en Euroliga, o un tercio, prácticamente, o un 40%, vienen de jugar el Eurobasket, completamente en forma, y esos jugadores van a tener un bajón físico a lo largo de la temporada, Totalmente, ten en cuenta una cosa, lo que se suele hacer por defecto, que después muchos equipos hacen variaciones, de dos a tres veces por temporada, es, por ejemplo, ahora a principio de temporada, lo que se suele hacer ahora, es una carga física descomunal, a los jugadores, que es cuando, primeros partidos que sabes que te van a dar absurdo, a ver, no malinterpretemos lo que voy a decir, para generar un arte cero, efectivamente, efectivamente, tú lo que tienes que hacer, y eso es, en cualquier, cargar el tanque a tope de gasto, efectivamente, en cualquier deporte, tú sabes que vas a tener mínimo un bajón en la temporada, en medio de la temporada tienes un bajón, ¿por qué? Lo que se suele hacer es principio de temporada, pretemporada de más, cargas muchísimo el físico, igual que las dos, tres primeras semanas de empezada la competición, cargas muchísimo el físico, entonces tú puedes, obviamente, tener más lesiones y demás, fuera de ahí, esas tres semanas, o ese mes y medio, dos meses de carga física, lo que te van a dar es, una proyección física, hasta finales de diciembre, y después en enero tienes otra vez, tres semanas de carga física, efectivamente, para llegar bien a última, ¿qué pasa? Que hay equipos, por ejemplo, y eso sí se nota, que lo hacen tres veces, hacen menos carga ahora, más carga, en el tramo de diciembre, enero, por el tema de las vacaciones y demás, efectivamente, porque casi llevan medias temporadas, llevan media temporada ya, efectivamente, y después lo que haces es, cargas intercaladas en jugadores, cargas intercaladas, cuando queda, pues dos meses de competición, ¿qué pasa? El hacerlo, el hacerlo, en primavera, cuando encaras abril, efectivamente, a tope en mayo, que es cuando te vas a jugar ya los garbanzos, efectivamente, el problema, sea play-off, sea, total, totalmente, final de temporada, problema de estas cosas, el problema de este tipo de gestión física del equipo, es que, si tú, por ejemplo, como el Madrid y el Barcelona el año pasado, llegas sobrado, a final de temporada, porque sabes que te vas a clasificar entre los dos primeros, tú se lo puedes direccionar, y lo puedes gestionar, cuando a ti mejor te venga, ¿para qué? Para llegar justo cuando empiezan los play-offs, y llegar físicamente perfecto, eso sucede bien, si no hay lesiones de promedio, si hay lesiones de promedio, nos vamos al carajo, entonces, estos equipos que ahora han empezado volando, Mónaco, bueno, empezar volando no han empezado muchos, pero, Mónaco, el Alba de Berlín, gane o pierda, Baskonia, que también está bien, Partizán, que me parece un auténtico equipazo, y cada vez demuestran que van a mayores, y a mayores, y a mayores, Fenerbahce, que está muy bien también, Barcelona y Madrid, y demás, independientemente, de, de cómo lo gestionen, saben que van a tener un plus, un plus, siempre que tengan ese tipo de ventajas, en estos torneos, entonces, yo creo que esa ventaja este año, por lo que se está viendo ahora al principio, aparte del europeo, y todo eso que hemos visto, no va a ser tan grande como otros años, porque hay equipos que están dando mucho, mucho el callo, tipo, Efes, Mónaco, lo que estábamos hablando ahora, entonces, eso va a hacer que, por muy bien que tú llegues, vas a perder partidos, que el año pasado no hubieras perdido, entonces, a ver cómo se gestionan esas cosas, sobre todo el físico de los jugadores, y eso iremos hablando a lo largo del año, porque puede ser un punto, muy, muy, muy importante, a la hora de, de realmente ver cómo se llega a los playoffs, cuidado, y estos equipos, que ahora van volando, si ahora cogen una racha de 5, 6 o 7 partidos, tú ganas 6 o 7 partidos, vas con un 6-0, con un 5-1, lo que sea, tienes ese margen de, a ver, estoy aquí, estamos jugando bien, podemos permitirnos, ya empiezas con las matemáticas, podemos permitirnos esto o lo otro, pero este año creo que va a haber menos juegos de matemáticas, en ese sentido, y más en el otro, en el de, uff, es que tenemos que ganar, porque este ha ganado, es que este va a ganar, este va a ganar, y este año, vamos, los cuatro equipos que dijimos, quién llegaría a la Final Four, y demás, me gustaría por apostar, cambiar uno de los que dije, y meter al Mónaco, porque si el Mónaco va así, y van dos jornadas, con esta madurez de la que estamos hablando, el Mónaco puede dar mucho, mucho, mucho de lo que hablar, muchísimo de lo que hablar. Sí, lo que pasa es, bueno, también le hace cuenta que los equipos, principalmente los grandes transatlánticos, se han reforzado mucho, muy bien, y tienen plantillas muy largas, entonces, claro, no es lo mismo un equipo como Partizano, como, qué te diría yo, pues no sé, Asbel, por ejemplo, o, no sé, sí, Maccabi, y se reaccionen dos jugadores, por sobrecarga, digamos, por número de partidos y tal, que luego, que transatlánticos, pues como EF, o como el Barça, o como el Madrid, o el mismo Mónaco, efectivamente, efectivamente, cuando fichas, planificas la temporada y haces eso, y luego cuando sale el calendario de toda la temporada, el cuerpo técnico se reúne, y tú dices, a ver, en esta pista podemos perder, podemos ganar, este tenemos que ganarlo sí o sí, este no, este tal, y te haces tus números. Totalmente, totalmente. El tema es llegar con... Cuando han formado parte de un cuerpo técnico, después de jugar, después de dejarlo federado, o sea, que lo he vivido. El tema es, ver cómo, sobre todo lo que nos interesa, bueno, aquí interesa el Madrid, también el Barcelona a mí, interesa cómo lo gestionan, por esas plantillazas que tienen, esas plantillazas que tienen, comentaba yo hace unas semanas, el tema de Óscar da Silva, Óscar da Silva que no entraba en rotación, porque no estaba bien físicamente y demás, todavía no está bien, empieza a entrar en rotación, partidos como otro día, en la Liga, que parece que no hacía nada, pero ya le ves, aunque no aportó eso que se espera, a grandes rasgos en el equipo, sí se le ve mejor físicamente, porque van testándose, y eso que dices tú, sobre todo, el saber rotar, el saber rotar, y el saber hacer la carga física correspondiente, a cada uno de los jugadores, va a ser muy importante este año, pero muy 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 importante, fuera de que acierten o no acierten los tiros. Bueno, pues ha sido un análisis cojonudo, el efectuado, así que, si os parece, rematamos rápidamente la jornada, porque nos hemos liado con esto, hablando del Monaco EFES, y hilando una cosa con otra, nos hemos extendido un poquito de más, pero rematamos la jornada de la semana pasada, pues, bueno, también hubo una victoria con pocos puntos de la Virtus al Bayern, ese era un pronóstico claro para mí, Javi confiaba un poquito en el equipo de Trinquiri, pero, bueno, se la llevó a la Virtus por 3 puntos, 66-63, el Barcelona, el Real Madrid 7 técnicos, 73, y, los últimos partidos de la jornada, fueron, olimpiados, y ganó, como, a Zalguiri, de 10 puntos, 90-80, también como la victoria de Fenerbahce a Maccabi, 86-71, de 15, y las, por así decir, no sé, tres sorpresas, sorpresas más que nada, lo del Vasconia con el Partizan, porque tenía el partido en la mano, ganaba de 4 puntos Partizan, y quedaba muy pocos segundos, y, 15 segundos quedaba, sí, y se dejaron empatar, sin hacer falta, la verdad, me sorprendió un poco, yo siempre soy, partidario de hacer falta, pero, no hubo falta, si, aún metiendo los teos libres al Partizan, pues, empató, eh, Baskconia, y la prórroga, pues, fue mejor que Partizan, y, Partizan, Partizan, creo que con tres, con tres jugadores por encima de, de 20 puntos, si no me equivoco, o sea, Partizan hizo un partidazo, eh, tremendo, tremendo. Sí, te lo digo ahora, eh, Partizan, pues, 23 de, 23 de, Zach Lidey, 26 de Kevin Panther, y, Matías Lezor, 19. Pues ahí está, míralos. Con James Natalie, también, 13 puntitos, y, el amigo, oye, Javi, la lupa que teníamos puesta, eh, con el amigo Tristan, pues otra vez, Tristan y Tristón. Cinco minutitos, y. No tiene buena pinta, no tiene, no tiene buena pinta. ¿Verdad que no? De momento, no tiene buena pinta. Lo que se le había pedido, y lo que se le pide, en el propio equipo también, y no tiene, no sé, ahora mismo, ahora mismo, el futuro, es, es negro, es muy negro ahora mismo. Tengo que informarme un poco mejor, a ver si puedo sacar un ratillo, de qué es lo que está jugando, y cómo está jugando el amigo Tristan, en la ABA. Porque es muy posible, que Obradovich, en vista de la temporada que viene, y que, bueno, pues es una de las grandes, digamos, expectativas, ¿no? Que hay, a ver, la vuelta del Partizán, a la Euroliga, después de aquel conato, de sanción, y de amenaza, por parte de, de FIBA Europa, de que si jugaba en la Liga, pues tal, no sé qué estilo otro, claro, no es un club con un potencial económico, como un Madrid o un Barça, o un Panathinaikov, que se puede reír de, de FIBA Europa cuando quiera, diciéndolo claramente, pero, sí que se esperaba, con el plantillón que ha, que ha conseguido reunir Obradovich, que el equipo, pues saliera más con las pilas puestas, ¿no? Pero, lo mismo que hacen otros equipos, pues con plantillas largas, pues yo me imagino que habrá jugadores destinados en la rotación, que hablábamos antes, para jugar más las ligas domésticas, las ligas locales, y, digamos, tu cuadro de honor destinado a la Euroliga. Totalmente. Entonces, tendré que ver, ejemplo, por ejemplo, pues, en el Barça, pues, está claro que, que en ACB, pues juega bastante más, y tiene bastante más participación, Oriol, 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 que en Euroliga, y va a ser así durante toda la campaña, salvo lesiones graves, o, o rachas de lesiones, o sorpresas, que le quite el puesto a alguien, por ejemplo, y tal, o el mismo Óscar da Silva, que comentabas, entonces, fue bueno. Fue muy bien el otro día, cuidado, ¿eh? Sí, Manresa hizo un buen partido, ahora lo comentaremos cuando pasemos a la ACB. Entonces, pues bueno, hay que ver un poco, que Obradovic también es un calculín de esto, ya lo sabemos todos, no es vano, es el entrador europeo más laureado, con más Euroligas, entonces, la cuestión es, informarse, a ver, qué es lo que está jugando, y cómo está jugando Buksevic, en la ABA, y no en la Euroliga, porque es posible que a lo mejor su participación en la Euroliga escasa, tenga que ver con ese motivo, más que con otra cosa. Hablábamos de la Virtus, un detalle de la Virtus, es el amigo Teodosic, las cuatro pérdidas seguidas de balón que tiene, la mirada que le echa a Scariolo, no volví a perder un solo balón, no volví a perder un solo balón, cuidado, y tendrá jerarquía en el amigo Milos, yo creo que no, tiene, creo que sabe, creo que tiene, sí tiene, porque por el nombre el tiene, y va a mandar también, y acabará mandando, pero, el otro día, Pesci que ganaron, fue muy conral, como jugaron, todos los jugadores aportaron lo suyo, todos aportaron, Miki, por ejemplo, no metió tantos puntos, pilló 10 o 12 rebotes, yo creo que fue un partido muy divertido, de ver también, un partido que, aunque poca anotación, en ese partido sí que puede sacar muchas, muchas conclusiones, ¿no? El juego con el que intenta Scariolo, se ve, única y exclusivamente, en los tiros, en los tiros de cada uno de ellos, creo que es un, Virtus, va a ser mucho trabajo de equipo, poca estrellita, y poco jugador que destaque, mítico, James, 30 puntos, y el resto, 5, 6, 7 puntos, no creo que se dé, que se dé ese caso en la, en la Virtus, no, yo tampoco, yo tampoco lo creo, estoy completamente de acuerdo contigo en eso, va a ser más juego coral de equipo, y, es eso, o sea, lo que demuestra, lo que ha demostrado, Scariolo, o sea, totalmente, sí, 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 y tengamos en cuenta que todavía le falta, el amigo Tornique, ¿eh? Sí, señor, por ejemplo, o sea, que, a ver, es que, el arsenal que tiene, ya te digo, yo por plantilla, para mí es uno de los mejores, de la Aeroliga, y, y bien gestionado, o sea, cuidado, y bien gestionado, bien gestionado, ya lo hablábamos, de, de Scariolo, que ha sabido evolucionar, con el paso del tiempo, como entrenador, y, y de ser un control freak, de lo que aquí se juega, el último movimiento, va hasta el último movimiento del sistema, porque lo digo yo y tal, pues ha sabido darle su cancha, ¿no? A los, a los jugadores. Desde el 2009, aquella, aquella bonita, buena fiesta que hubo. Sí, sí, efectivamente, en Polonia. es que, pero bueno, no sé, veo, que efectivamente, esta Aeroliga va a estar muy igualada, porque incluso los dos que han vuelto, que son los dos de negro, Partizán y Le Bonere, claramente son aspirantes a dar campanada a gordas, a hacer cosas grandes en esta Aeroliga. Así que, pues a habituales, hay que sumarles estos dos. Sí, es cierto, también que estamos en el principio de temporada, que siempre lo hablamos, que aquí hay más sorpresas y demás. Yo creo que este año va a ser más habitual ver una Aeroliga más igualada, aquello que, obviamente, habrá, pues los dos, tres equipos que destaquen y que se puedan ir y demás, pero después no va a haber solo esos cinco o seis equipos que luchen por esas ocho plazas. A lo mejor hay tres equipos que destacan y después tienes diez equipos, o sea, el resto de equipos que luchan por los periodos, porque a día de hoy, al que más mal, o sea, mal no, al que más regular puedes ver, a lo mejor es el Valencia, a lo mejor es el Valencia, porque es que el resto todo son equipos que pueden dar y pueden hacer cosas muy bien, incluso el Maccabi, que no jugó bien el otro día contra el Fenerbahce, el partidazo de Calates y de Guduric. Guduric enganchó una de tres triples seguidos que cuando Maccabi estaba intentando remontar, que se puso ahí a cuatro puntos, a cinco puntos y tal, que le estaba echando el aliento en el cogote a los D2Ds, llegó el amigo Guduric y se cascó tres triples seguidos y liquidó el partido. Una canasta de dos y tal, se cargó el partido él, o sea. Va a ser una liga muy, muy, muy divertida este año, pero muy divertida, no tengo duda alguna. Sí, como las últimas que llevamos viviendo ya, que están muy entretenidas, bueno, rematamos chicos la jornada, habíamos comentado ya un poco por encima, creo yo, habíamos apostado Javi y yo que en Valencia ganaría a Asbel, y se llevó el partido a Asbel por un punto, a mí sorpresa, la verdad. Contaba que Valencia se lo llevara, si no bien, pero a lo mejor cómodamente, que es el paliza, pero la verdad es que no estuviera a mala altura, se llevó el partido del equipo francés, y Armani, para mí más sorpresa todavía, que perdíos en casa con Alba de Berlín, por muy bien que juegue en Alba, para mí era muy favorito el Armani, y cayó por 6 puntitos, 74-80. Por nombre sí, pero por lo que demostraron en el campo, Alba de Berlín va a ser otro Mónaco, va a ser otro Mónaco, la dirección de Vlad fue descomunal, Jalen Smith tremendo también, y en el otro lado Pangos y Shields, que son los dos que están tirando del carro, pero no llega, con que ellos dos tiren del carro, entonces Alba de Berlín, si sigue desarrollando el juego como lo está haciendo hasta ahora, va a dar mucho, van 2-0 en Euroliga, 2-0 van ya. Y ojo que tienen, independientemente de que hayan perdido a Óscar da Silva, pero tienen fuera por lesión, que no jugó el otro día, Maudolo, que venía de un estado de forma espectacular en el noro básquet, y a Ben Lámez. Totalmente. Que es fundamental, o sea, es un tío fundamental, entonces claro, si con esos dos tíos fuera, vas y te cascas el partidazo que te cascas en Milano, pues ojo, y además eso, que se le ve un equipo bien engrasado, bien trabajado tácticamente, Olíndez descomunal en el rebote ofensivo, le hizo un roto a Milano, pero descomunal, además cogió dos rebotes, tres rebotes ofensivos en el momento clave, cuando Milano achucha. Cuando Milano achucha. Se ha caído él ahora. Se le ha ido la luz ahora. Se ha caído él. Vamos, vamos por, vamos por turnos. Lo que comentaba Javi, es eso, que estaban apretando muchísimo Milano, y en este caso, creo que fueron, no sé si fueron tres, si cuatro rebotes seguidos, de los que dices en ataque, y son muy, 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 muy importantes para el desarrollo del partido. Entonces, estos equipos que parece que no juegan a nada, o estos equipos que, que este año no tienen tanto nombre, yo creo que va a ser más habitual verlos dando sorpresas, que, que como pasaba el año pasado, que eran sorpresas totalmente aisladas. Podías perder contra el Asbel, pero perdían a veces el Barcelona o el Madrid, perdían contra el Asbel, pero después ellos seguían con su racha. Creo que este año estos equipos, Mónaco, Alba de Berlín, Fenerbahce, incluso, con el equipazo que tiene, van a dar mucho. Y fíjate que, por ejemplo, de lo que bien que juega, pero no le están saliendo los resultados, está Belgrado, está Partizán, está el Bayern, que todavía no han, no han ganado un partido, incluso Zaleguiris, que está jugando muy bien también, no ha ganado ningún partido todavía. Entonces, va a ser largo, va a ser larga, va a ser una Euroliga larga, y muy disputada, muy, muy disputada. Pero bueno, a ver qué nos encontramos también. Pues nos encontramos la siguiente jornada. Más lejos, hemos terminado la dos la semana pasada, esta semana, como hemos dicho, hay jornada doble, hemos adelantado el horario de los partidos del Madrid, miércoles y viernes, a las 8.45, contra Olimpiakos y Estrella Roja, y pues más partiditos bonitos que hay por ver. El que a ti te concierne en interés, José Manuel, Bayern, Barça, 18, a las 8.30, bueno, a ver. No te voy a mentir, me interesa más ver el Fenerbahce, Asbel Villurban, por ejemplo, que me parece que tiene más chicha. El Bayern-Barcelona pues va a ser otro partido, sin más, para desarrollar equipo y demás. Los partidos del Barcelona, los 5 o 6 primeros partidos de Barcelona, 6 primeros partidos del Barcelona, van a saber, puedes ganar o puedes perder, pero el tema es, se trata siempre de lo mismo, de desarrollar el equipo. En teoría, el Bayern está, aunque va 0-2, está un pelín por encima físicamente del Barcelona, puede ganar, no pasaría absolutamente nada si partiera el Barcelona en Múnich, también te lo digo, pero bueno, hay otros partidos que me llaman muchísimo más atención, el del Madrid, incluso contra los Olimpiakos, es un partido muy importante, jugar en casa. Yo creo que es el partido... Puede ser el partido de la jornada, Panathinaikos Alba también, pero como tal, como tal, el partido de partido es el Real Madrid-Olimpiakos. Para mí, piedra de toque clave, porque es un equipo que ha jugado Final Four el año pasado, un equipo muy compacto, que también se ha reforzado muy bien, que comentamos la salida de Tyler Dorsey a los Mavericks, pero es que ha fichado un señor que se llama Isaiah Canan, que estaba haciendo un temporadón el año pasado con Múnich. Dentro del... Dentro del nivel general excelente del Múnich el año pasado, hasta la expulsión de los equipos rusos. Entonces, claro, bien es verdad que se tiene que ajustar, se tiene que acoplar a una plantilla hecha, porque la plantilla de Olimpiakos está básicamente hecha. O sea, los que mandan siguen siendo los mismos. El amigo Besenkov, Costas Lucas... Y Larenzakis, también anda por ahí. ¿Eh? Bueno, a ver... Larenzakis y tal, o sea, el core del equipo en núcleo duro sigue siendo el mismo. Entonces, Olimpiakos se espera que siga básicamente en la misma línea. Con lo cual, pues bueno, partido importante para el Madrid más que nada por eso, porque no es que el Barça venga un Barça y tal, que está, digamos, en proceso de acoplamiento, etcétera, etcétera, de ajuste y tal. No, no. Es que Olimpiakos ya es un equipo que viene hecho. Es una piedra. Ya vimos lo que hizo en el Palau. También es cierto que en el Palau fuera de Larenzakis y demás fue más cuestión de integración que otra cosa en la hora del que ganara el Olimpiakos. Olimpiakos es un equipo que es muy compacto, que es lo que dices tú, que es un equipo que es muy compacto, juego interior muy bueno con Bezenkov, Papá Nicolau y compañía y después eso, tener a Lucas, a Larenzakis, a Isaiah Cannon. Hay que ver, hay que ver cómo va y Tomás, que también está jugando. Cuidado, eh. El amigo Mustafa Foll, que a ver, a ver, se vuelve con las torres gemelas del Madrid, a ver cómo sale parado. Pero sí que es un equipo, es un equipo serio. Y luego hay otro partido que me gustaría destacar, más que nada por la cuestión de los equipos españoles, que es el, que es el F-Pilce en Valencia Basket. Tiene que ir Valencia a Estambul, a la pista del F-S y claro, a ver, Valencia sí que acusa todavía más que el Barça y el tema de las incorporaciones nuevas. Sí que se le ve que está la cosa un poco cogida con hilo, los sistemas, los roles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, bueno, pero también es un partido, en teoría, lo debería ganar fácil el F-S, pero Valencia tiene jugadores y tiene calidad para poder competir. Por eso te digo. Este es otro de los equipos, como comentaba José Manuel, que cuando las piezas estén acopladas y haya cogido la ciudad de crucero, ojito que también puede dar sorpresas. Y si no hay dos sorpresas, pero a lo mejor en una aeroliga, oye, a lo mejor puede ser juez, ¿eh? Tienen que darle tiempo, tienen que darle tiempo a este equipo porque ya le están queriendo cortar la cabeza a su queridísimo entrenador, al señor Mumbrou, y ya sabemos cómo trabaja Mumbrou con los equipos y lo ha demostrado sobradamente que es un muy buen entrenador. Tiene sus detallitos, como todos los entrenadores, pero Mumbrou es un tío que sabe jugar a baloncesto, que ha jugado a baloncesto y que los equipos juegan a baloncesto y aparte, en este caso, sí es lo que nos quejábamos de Giorgio Vich o de Yashiki Vicius, que quieren que el equipo juegue como él quiere jugar. Este sí es capaz de adaptar a los jugadores y eso lo tenemos en los ejemplos y eso lo tenemos en lo que está jugando Rivero, por ejemplo, Yashir Rivero, James Webb, Hermanson, por ejemplo, y lo que juega, por ejemplo, Josep Puerto, que dentro de lo que ves dice, Josep Puerto jugando también, pues Josep Puerto también está dando su puntito, lo está poniendo. Yo creo que va a ser un equipo no temible, no temible, pero sí para tenerlo, pero sí para tener muy en cuenta, no te digo que sea un equipo que entre en play-offs, porque hay equipos que en teoría llaman mucho a play-offs, pero Valencia, Valencia viene en Granado con un Prepellich superestar y regular, porque es un jugador que es muy regular, cuidado, cuidado porque puede dar la sorpresa más que uno. Prepellich ha venido con ganas después de la lesión y la verdad es que, bueno, Hermanson habrá que ver los plazos cuando se reincorpora, porque está claro que después de hacerse cisco la rodilla, pues bueno, es una lesión dura y es una lesión que requiere tiempo. Que requiere tiempo y requiere volver cuando ya estás bien, no requiere volver cuando te dicen, no, no, ya puedes volver, ¿cuántos entrenos llevas? ¿No llevo 15 entrenos? No, 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 estate un mes y medio después de que empieces con los entrenos y que vayas bien, estate un mes y medio fortaleciendo físicamente la rodilla y después vuelves, porque después vas a volver bien, vas a volver bien, que es como hay que volver. Va a tener una baja para Estambul, que es la de James Webb, que va a estar fuera de unas cuatro semanas, prácticamente un mes por una artritis en un dedo del pie derecho, entonces, pero bueno, a ver, Pradilla ha participado poco hasta ahora, supongo que Mumbrú pues querrá darle un poco de descanso después del Orobásquez. ¿Qué más? Por los exteriores, el amigo Harper el otro día hizo un muy buen partido, aunque acabará perdiendo Valencia, pero sí que le ha cogido el tono rápido de cómo quiere que se juegue Mumbrú. Y Rivero, que cada día es más más pilar fundamental, si ya no lo era, es cada vez más protagonista. Dubievich, a ver cómo está, que se le ve que está más fino porque ha perdido peso desde el Orobásquez. Ha perdido peso, se le ve. Entonces, Claver aportando lo suyo en intendencia, o sea, que Valencia tiene armas. Otra cosa es que, bueno, pues las bajas que tiene o las, digamos, o las posibles faltas de acoplamiento, pues las tendrá que ir solventando y ya digo, a lo mejor no se va a meter en playoffs, pero sí que puede ser juez con una victoria tontita que saca en un partido que nos espera, etcétera, etcétera, sí que puede ser juez al final de temporada de cara a los playoffs para decidir quién va y quién no va. Por eso, no es temible, pero sí un equipo para tenerle bastante respeto. Hablábamos antes cuando te caíste de equipos que tienen muy buen, muy buen, o sea, equipos que tienen muy buen conjunto y pueden dar mucho todo de pecho. Hablamos de Valencia y Zalgiris, Valencia, Velogrado, en este caso, Bayern y Partizan que no han ganado todavía pero son equipos que por el punto que no hayan ganado estos dos primeros partidos que no hay que pensar que no van a hacer nada. Quiero decir, que han perdido los partidos por detalles muy pequeños. Sí, situaciones puntuales. Claro, son situaciones puntuales y son equipos que podrían estar perfectamente todos uno a uno. De hecho, ahora mismo yo creo que no hay ningún equipo que no debiera tener ninguna victoria. O sea, todos deberían tener mínimo una victoria. Entonces, es una Euroliga eso. Volvemos a lo mismo. Muy disputada. Acaba de empezar y ya se están mostrando cositas y los emparejamientos y los emparejamientos también dan pie a que se produjan estas cosas. Hay muchos equipos que no hayan ganado o lo que sea pero bueno, jornada 3 y jornada 4 son dos pedazos de jornadas muy guapas también. Hay partidos muy importantes. Hay un Maccabi en Tel Aviv y un Maccabi-Mónaco que, bueno, Maccabi tiene también potencial suficiente. Este, para mí, es un partido igualado. Debería ganarlo Mónaco tal y como está ahora mismo las tendencias de los dos equipos pero que Maccabi juega en casa y que tiene una plantilla muy seria. O sea... El Alba, Panathinaikos y el Partizán, Emporio, Armani son dos partidos de esos que decimos bonitos de ver también. Bonitos de ver por cómo se desarrollan las plantillas. Yo me voy a ir al Palacio a ver a Madrid y el día anterior que es mañana voy a zapear ahí con esos tres que estamos diciendo ahora. El Maccabi-Mónaco, Partizán-Armani y con un ojo también a Múnich con el Barça. Lo demás, lo demás yo creo que está un poco claro todo. No sé, a lo mejor mete un poco la gamba como el otro día. Pero el Efe es Valencia, pues ojalá gane Valencia como equipo español pero la verdad es que lo veo muy complicado. Sí, y otra victoria que debería ser clara es la de la de la virtud de Boloña en Caunas. Tal cual. Debería ser una victoria clara y ya no te digo clara, si Boloña hace un partido como el de la semana pasada creo que le va a meter lo de 20 a Salguiris en casa. Las cosas como son. Salguiris ya vale para hilar la jornada 4 que es el rival del Barça el día 20 a las 7 de la tarde. Salguiris-Barça. Partido para nosotros difícil. Por cómo vienen los dos equipos pero estamos en la misma. Va a haber partidos así. Para mí y es lo que te decía antes los 5 o 6 primeros partidos de la Euroliga va a ser testar el equipo probar cositas y empezar a ver roles que se van a dar en la Euroliga por mucho que en teoría Salas le vaya a dar misma oportunidad a todo el mundo. Partido contra Salguiris tiene mucha chicha mucha chicha y vamos a ver ahora mismo personalmente pienso que los partidos del Barcelona los 5 o 6 primeros partidos del Barcelona independientemente de contra quien sean hubiera sido contra el Madrid como lo mismo que hubiera sido contra el Maccabi son para probar cosas son para probar el equipo y para el equipo vaya cogiendo ese ritmo que realmente necesita en Europa. Va a ser una doble jornada muy bonita doble partido fuera pero bueno ¿podemos decir que favorito Barcelona? Sí por cómo está por cómo está jugando Salguiris sí y eso que Salguiris no está teniendo no está a ver no es que esté jugando mal pero no está teniendo toda la suerte que debería tener también que también momentos puntuales están perdiendo partidos por decisiones tácticas puntuales también sea así. Dices tú mejor nada doble fuera y lo mismo le pasa al Valencia y precisamente ya gira turca jornada anterior que la que comentábamos con el EFES y dos días después contra Fenerbahce en Estambul yo sigo yo creo que van a venirse con un 0-2 por desgracia. Pues sí yo creo que sí lo que pasa es yo creo que esto entra dentro de los cálculos del grupo obviamente o sea tú sabes que vas a Estambul a jugar y tiene dos partidos obviamente la Euroliga planifica calendarios pues un poco lo mismo que se hace en la NBA o sea ya que vas a Turquía pues aprovechas y juegas los dos partidos en Turquía está claro eso es así con lo cual pues a unas malas Valencia llegará el fin de semana que viene con un 4-0 con un 0-4 un 4-0 en Euroliga o sea un 0-4 yo lo entiendo lógico pero vamos es lo que comentábamos antes que tú cuando tienes el calendario completo de toda la temporada lo revisas y te haces tus números y sabes que hay pistas en las que salvo Machada de tus chavales pues ese día sabes que te vuelves con derrota o sea que yo que están los cálculos de Munbru hablamos siempre hablamos siempre de nombres de nombres yo veo ahora mismo veo más factible por cómo están jugando los equipos que Valencia le gane al 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 EFES que le gane al Fenerbahce porque Fenerbahce tiene un juego más sólido más coral entonces es a día de si viene viene con una victoria no te extrañe que vengan con las dos también aquí es tirarnos a la paga pero lo normal es lo que dice lo que dice Javi que sea un que se venga con un 2-0 pero bueno no creo que vendan no creo que vendan barata su su derrota en caso de que pierdan Valencia tiene tiene ese punto de honor que no lo ha perdido no lo ha perdido ni lo va a perder tampoco por mucho que vaya 0-2 en Euroliga pero es lo que dice Javi el cómo te organizes y el cómo gestiones en este caso las primeras jornadas pues no tiene por qué implicar un problema en el desarrollo de la Euroliga porque es muy largo son treinta y tantos partidos es muy 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 larga entonces que vayas con un 0-4 ahora no quiere decir que dentro de diez jornadas estés con un 8-4 igual quiere decir esto son detalles detalles sin importancia pues cuatro jornadas tampoco van a suponer absolutamente nada quiere decir a la hora de ver el desarrollo muy atractivo el partizan Virtus Boronia del día 20 a las 8 y media y 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 a la misma hora partizán Virtus en teoría Virtus este favorita Bayer Milán yo creo que el Bayer puede darle la campanada no sea la campanada tampoco porque Bayer no está jugando mal y y el Milán no lo veo del todo acertado jugar en Alemania siempre es difícil entonces voy a decir que Virtus favorita en teoría contra el partizan pero Bayer y Empor y Armani por nombre si Armani si Milán pero yo creo que el Bayer el Bayer va va a empezar a ganar que no le queda otra también que voy a darles favoritos a los dos que juegan en casa a partizan y a Bayer perdón a partizan sí pero al Bayer no al Milán a ver si espabila un poco después de la de la derrota un poco sorprendente de de la semana esta semana última así que veremos a Gabi y a Asbel pues es un poco difícil de pronosticar después de lo del otro día en Valencia Asbel en principio le daría favorito a Maccabi también pero no lo tengo muy claro hombre yo creo que Maccabi jugando en casa debería sacar el partido debería ser favorito sí por plantilla también tiene una plantilla más completa que Asbel Asbel es eso si tiene días buenos con con De Coló dirigiendo como hizo el otro día y compañía vamos te digo el partido contra Valencia lo que es clave del partido contra Valencia son tres triples seguidos que hace Cajudi que son los tres los tres triples que hizo en todo el partido pero se hizo como y cuando tenía que hacerlos si no hubieran perdido el partido hubieran perdido el partido contra Valencia seguro vamos pero bueno también depende de Yusuf Afol que yo el otro día contra Valencia sí dominaba pero tienes un tío ahí alto potente físicamente y no le vi especialmente fino pero es un jugador que tendría debería ser determinante entonces todo depende de claro perdón que está muy verde todavía claro 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 no estoy diciendo que tenga que ser que tenga que ser como Poirier o como Tabárez pero sí que se le pide ese puntito más ese poquito de pimienta un poquito mayor y después es eso yo creo que Asbel pasa sobre todo por lo que haga o deje de hacer De Coló si De Coló tiene un buen partido dirige bien no te están pidiendo que anotes mucho tampoco Asbel va a dar dolores de cabeza seguramente como el que le dio Valencia el otro día pero la victoria de Asbel contra Valencia el otro día es inviable sin los tres triples del señor Cawidi los tres triples seguidos de de Cawidi sin esos tres triples y en el momento en que fueron además del partido que rompe completamente al Valencia el Valencia hubiera ganado el partido estoy totalmente seguro pero bueno son esos detalles que decimos que hay que ir puliendo y que los equipos tienen que ir puliendo es que eso es así Claro es que al final cuando tienes un 50% de los equipos de la competición o un 60 y pico por ciento de los equipos de la competición que están a un nivel parejo a un nivel similar tanto físico como de como de juego pues es que los partidos se acaban decidiendo por detalles Claro Un día estoy inspirado y te enchufo tres pues vamos yo no había visto meter tres triples seguidos así a Cawidi en su vida Nunca en la vida Nunca en la vida Ni en infantiles Ni en infantiles Sí Entonces claro se te aparece la virgen por así decirlo y enchufas tres triples seguidos que no estás acostumbrado a no es tu juego porque no es tu juego y ganas el partido Oye a lo mejor resulta que en un día en un partido de 10 pues a lo mejor lo que dices tú siete ocho los hubiera ganado Valencia y dos los ganas ¿Y cuáles son los que ganas? Pues el día que tienes un aporte extra que es ese detalle que no ha tenido el rival entonces pues al final eso es una orgría muy igualada pero muy 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 igualada y hasta los o sea hasta los teóricamente equipos más débiles como pueda ser Jalguiris etcétera te puedan dar un sustaco pero perfectamente y recordemos y lo comentamos la semana pasada Jalguiris el año pasado quedó el último pero lo tonto resulta que le ganó un partido a todos los grandes ¿sabes? Sí o sea que capacidad para darte el susto un día el disgusto pues la tiene que luego después se acaba el último vale pero es que ha ganado a todos los grandes entonces claro en una Euroliga muy igualada como digo pues van a ser detalles puntuales los que decidan muchos partidos del torneo totalmente totalmente y para rematarnos que a los partidos del viernes como decíamos hemos ya adelantado un poco el del Madrid con el Estrella Roja que quedamos a las 8.45 y antes hay tres partidos pues muy bonitos los tres la verdad yo creo que son los mejores de la jornada echándolos del día anterior Efes Alba de Berlín daría favorito al Efes pero bueno el Alba ya ha demostrado de lo que es capaz Sí yo lo veo yo lo veo yo daría como favorito a Efes pero Alba después del partidazo que se cascó en Milán la verdad que está en las quinielas totalmente de acuerdo Efes favorito por lo que supone y por donde juegan y Alba de Berlín muy capacitado para poder ganar a cualquiera si desarrollan el juego que están haciendo hasta ahora el otro partido es Panathinaikos Mónaco Mónaco con teoría favorito o por lo menos para mí favorito contra el contra el Panathinaikos por cómo viene jugando el Mónaco por lo que se espera del Mónaco porque ahora ya pensamos que Mónaco tiene que tener ese desarrollo de juego excelso al que esperamos yo espero que Mónaco llegue a ser un dolor de muelas absolutamente para todos un partido bonito de ver obviamente y el Baskonia Baskonia-Olimpiakos que es un partidazo también para medir cómo está Baskonia sin duda yo al Mónaco con el Pana yo creo que al Mónaco salvo contra dos partidos le voy a dar favoritos para todo durante el año y Baskonia-Olimpiakos pues es lo que tú dices José Manuel para ver qué cara va a dar Baskonia pues daría como favorito olímpico si sabe la verdad Baskonia lo malo que tiene es esa irregularidad a la que nos ha acostumbrado en los últimos años entonces por mucho que tuvieran equipazos equipazos no han sabido dar o el entrenador no ha sabido dar con la tecla o realmente los jugadores no han sabido llevarse entre ellos para poder hacer algo decente porque Baskonia en los últimos años fuera que este año también tiene una soberana plantilla ha tenido tremendos equipazos y han sido tremendos fiascos pero fiascos de directamente jugadores que ni se llegan a hablar entre ellos pero no se sabe muy bien por qué entonces es un partido muy muy bonito de ver ese Baskonia son los tres que tú dices tres partidos de la jornada y a ver a ver cómo se dan pues la clasificación después de estas dos jornadas lo que decías tú ahora mismo con dos victorias y cero derrotas por orden de Averash la clasificación está así Fenerbahce primero Olimpiaco segundo Buenaco tercero cuarto Alba Berlín y quinto Cazú Baskonia sexto con una victoria y una derrota Efes séptimo Emporio Armani y Real Madrid octavo también con una derrota una victoria y una derrota noveno para Dinéicos Asbel décimo Barcelona décimo primero Maccabi décimo segundo y Virtus décimo tercera con un partido ganado y uno perdido y los cinco últimos sin conocer la victoria aún por este orden Zalguiris Valencia Estrella Roja Bayern de Múnich y Parquizán bueno veremos cómo acaba la clasificación después de la jornada de la semana que viene con dos partidos y si os parece vamos a ir rápidamente a comentar lo que fue la jornada número cuatro de de ACB ya estamos aquí de vuelta pues el Real Madrid jugamos en el Palacio de los Deportes contra contra el Juventud verdad Javi lo teníamos comentado la semana pasada que iba a ser quizá un partido muy complicado yo no lo veía tanto dependiendo un poquito también de lo que pasará en el Clásico con el Barcelona y después de perder el partido con el Barcelona el segundo enfrentamiento madrileño catalán por así decir de estos días del Madrid con equipos catalanes pues contra el Juventud ganamos como decimos 96-79 la verdad es que la segunda parte el Juventud estuvo más manifestado porque la primera ciertamente pues es que nos metieron 50 puntos el Madrid no estuvo mal 23 y 22 puntos en el primero y segundo pero nos metieron 25 y 25 50 puntos con unos porcentajes la verdad bastante buenos si decíamos que el Madrid estuvo mamoneando contra Barcelona durante tres cuartos y medio pues yo creo que la primera parte y fue más o menos lo mismo sin defender mucho la verdad metiendo canastas y en el intercambio salió ganando el Juventud después del descanso pues la verdad es que nos pusimos un poquito las pilas atrás y dejamos si metieron 50 puntos en la primera parte pues en la segunda 29 15 en el tercer cuarto y 14 en el segundo con unos porcentajes en el triple pues la verdad es que no sabían cómo atacar sobre todo el último cuarto no sé cuál el Juventud a tirar no voy a hacer triples sin sentido la verdad porque muchas veces lo que dices tú el rival te obliga pero no eran capaces de penetrar bien en la zona y se dedicaron a muchos ataques con triples estériles y el Madrid pues mucho mejor que la primera aparte gracias a Dios porque la verdad es que la primera fue un poco no desesperante voy a decir porque veíamos como el Juventud anotaba y anotaba y nosotros pues no es que les dejáramos pero en el intercambio ya digo salimos perdiendo y de nuevo pues si ya que hemos dicho que había estado un poquito más flojo Musa contra Barcelona pues se volvió por sus fueros 18 puntos en 22 minutos un gran Mario Zonia también con con 13 puntos y 9 rebotes y y el bueno de nuestro querido Gerson Yagusel 17 puntos en 26 minutos pues fueron los 3 junto con David Eck también 11 puntitos en 19 minutos los que nos sacaron ahí un poquito las castañas en en el partido en el Juventud pues empezaron muy bien yo no creo que si he dicho antes lo de los triples es que veo que acabaron con 5 de 22 el partido pues yo creo que en la primera parte la acabaron con 4 de 10 o 4 creo que no metieron ninguno en la segunda parte o 1 si eran 4 y acabaron con 5 pues un triple metieron muy desdibujados sobre todo al final del partido jugaron bastante bien por así decir que hay Gai y Antetomich que sigue ahí incombustible pero bueno la verdad es que por aplastamiento de banquillo y físico al final pues se impuso Madrid yo voy a resumir el partido con dos frases una el Juventud compitió muy bien tres cuartos y en el último cuarto como dijo Carles Durán en la entrevista por partido a pie de pista delante del fotocall hemos jugado una mierda y no quiso no quiso directamente se dio media vuelta y se fue no quiso hacer ningún comentario o sea que el cabreo el cabreo que llevaba era muy serio sí un poco dinámica como decía es un poco dinámica calcada al partido del Barça obviamente el Juventud no tiene el potencial que tiene el Barça y al Madrid pues le resultó bastante más sencillo pegar capietazo al partido pues defendiendo seriamente en el último cuarto que se le apagaron las luces completamente al Juventud y un poco notas negativas del Juventud pues por ejemplo Elenson no termina de arrancar fichaje no de campanillas pero sí importante para dar solidez a la posición del 4 sobre todo después de la marcha de caballo loco Derek Williams Derek Willis perdón y poco más Parra hizo sus cositas como siempre pero ya se le empieza ya tienes la vitola de Internacional has sido campeón de un Eurobasket y ya no puedes tienes que crecer esta temporada tienes que crecer como jugador referente dentro de otro equipo ya no son los detallitos las cositas un rebotito un ataque bueno y tal que agradan al público porque bueno es un chaval con 20 años y tal no no ya viene de ser campeón de un Eurobasket de forma un poco sorpresiva pero bueno ha jugado poco pero que estás ya ha subido el siguiente peldaño entonces ya se te va a seguir más y bueno pues poco más o sea el Madrid cuando se puso serio pues rompió el partido llegó a irse de 20 el Juventud no sabía por dónde les venían porque no sabía por dónde les venían literalmente y ya está mejor resumen que el que hizo Carlos Durán no hay ninguno no hay ninguno correcto el último cuarto el último cuarto para para el Juventud no existió como quien dice no existió hicieron 14 puntos como podían haber hecho 2 literalmente fue así y el Madrid pues lo que hizo pues es la mecánica que tiene Madrid el Madrid es por el aplastamiento es pam 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 obviamente es cuarto a cuarto los dos primeros se perdieron intercambio de canastas también no hubo más acertado la Juventud pero el Madrid no jugó excesivamente excesivamente mal o sea jugó bien normal sin más perdiendo de 5 tampoco tampoco tal y después es el tercer 4 donde lo que decís vosotros que apretaron en defensa y empezaron a a hacer que el Juventud pues se autopresionara aún así acabó en el cuarto creo ganando de 5 de 5 o de 4 el Madrid no me acuerdo bien ahora para la desconexión que tuvo el Juventud en el último que es vamos una empanada porque no es por físico quiero decir es una empanada un bloqueo mental que tuvieron total y absoluto bueno el Madrid en su línea quiero decir el Madrid es lo que se espera también te digo que si te meten 90 puntos o te meten más de 20 23 puntos por cuarto lo más normal es que te lleves un saco y que pierdas el partido entonces el Madrid obviamente sabes que defendiendo mal va a concederte 80 puntos 80 85 puntos como mucho pero si tú le concedes casi 100 el partido lo vas a perder por el principio simplísimo claro claro es que efectivamente la cuestión no es que el Madrid te conceda 80 puntos que ya pueden parecer incluso excesivos lo que pasa es que el Madrid tiene un arsenal que te puede meter 100 sin ningún problema claro no digo sin despeinarse tampoco pero en una dinámica normal te puede meter 100 y de hecho metió 96 yo creo que a día yo creo que a día de hoy tanto Madrid como Barcelona con el arsenal de equipo que tienen perfectamente podrían llegar a los 100 puntos en todos y cada uno de los partidos a lo mejor no llegas a 100 puntos contra Vasconia o no llegas a 100 puntos contra alguien que te baje el culo al suelo para defender como Murcia o como Gran Canaria por ejemplo es lo que dices tú coincido completamente o sea es que el Madrid y el Barça ahora mismo tienen potencial para enchufar 100 los 10 el tema no es cuánto enchufen el tema es que no les enchufen por eso se dice que siempre para testar una victoria tú tienes que basarlo en la defensa es decir si tú tienes gente que enchufe tengan bueno o mal día tú vas a enchufar obviamente pero el tema es que no te enchufen a ti un partido puede acabar 65 o 60 pero el tema no es que tú hayas marcado 65 y no llegues a los 100 que marcas habitualmente es que tú has bajado los 70 que te meten por 60 entonces las defensas van a ser muy muy desequilibrantes viendo el arsenal que tienen los equipos ahora mismo muy 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 importantes muy importantes y el partido contra la juventud fue eso es un bloqueo mental que tiene que provoca el Madrid con su defensa porque es una defensa asfixiante descomunal y se gana el cuarto bueno se ganó 27-14 como se pudo ganar 32-14 quiero decir es que eso es así claro que 27-14 es que es el doble el partido claro sí sí o sea en fin tampoco entiendo yo que tenga mucho más análisis el partido y la cuestión es esa es el Madrid jugando a ritmo de crucero sin forzar la máquina pues cuando se puso serio dinamitó el partido y se acabó y no hubo más yo creo que también un poco el tema va en que yo creo que precisamente de cara a la exigencia de la Euroliga Chum Mateo no quiere forzar la máquina o sea no quiere que el Madrid esté al 100% desde el minuto 1 del partido porque sabe que aunque tiene una plantilla larga y tiene lesionados por recuperar todavía pero pero él ve que no tiene necesidad de forzar al equipo y de exprimirlo físicamente y tal porque efectivamente él ve que defendiendo bien un cuarto y tal y poniéndose serio y estando aceptados en ataque lo normal pues va a meter 90 o más o sea hay una plantilla que es tan amplia y sobre todo en ACB porque claro en ACB sí que podemos decir que es la liga nacional de toda Europa más competitiva pero es que entre el escalón de los de arriba y los que vienen el pelotón que viene detrás sí que sí que hay un par de peldaños de totalmente totalmente pues yo creo que la cuestión de Chum Mateo es eso chicos vamos a no digo que sea jugar con el gato con el ratón pero oye de momento vamos a tomándolo con calma jugamos a nuestro ritmo que el partido se nos complica entonces sí que apretamos y con un cuarto que apretemos nos vale para ganar el partido tranquilamente pero fíjate el reparto de minutos que es lo que hablábamos el último día el reparto de minutos está siendo muy equitativo entre más de 15 salvo un par de a Valde que jugó 8 minutos o Sergio Rodríguez que le están dando menos 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 minutos pero a lo mejor más intensos yo creo que el reparto de minutos está siendo muy decente entre 20 y 25 minutos el que más muy muy decente muy decente y sobre todo yo creo que va en esa línea claro o sea el hecho lo que está buscando en este caso es llegar a un juego coral que independientemente de quién tengas en el campo o no si tienes los 4 o 5 referentes de máximos anotadores pero vamos no tiene nada que ver este partido por ejemplo con el de Barcelona es decir lo que no que enchufaron contra el Barcelona aquí hicieron no es que enchufaran más aquí es que enchufaron las que tenían que enchufar también fallaron obviamente pero ya ves que es otro es otro es otro chip es otro chip eso sí que sí que se nota sí que se nota en el equipo aún así poco 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 análisis tiene quiero decir primeros dos cuartos de intercambios de canastas el Juventud por delante porque sí sin más y a partir del tercer cuarto empieza el Madrid a defender y a bajar el culo como tiene que bajarlo ganan el tercer cuarto bien fácil y el último cuarto fue un descalabro total y absoluto del Juventud sin desmerecer pero ojo el Madrid porque esto no es que descalabre uno es que si uno descalabra y tú también descalabras esto no vale para nada pero lo que consiguió el Madrid con la defensa asfixiante es eso que el Juventud corto circuitara y se acabó y no tiene más y eso va a ser así en muchos partidos porque va a haber el mítico partido que en el primer cuarto hagas un 30-12 y se acaba porque sabes que no va a remontar o que hagas un 27-4 y ya está es que es así o que vayáis juntos y lo más normal sería un partido más igualado y después tercer cuarto o segundo cuarto que pegues la arrasada padre porque bajes el culo y se acabó la historia sin más pues analizado el partidito contra el Juventud tenemos que mirar hacia el futuro que es el domingo 23 siguiente jornada perdón a las 7 y cuarto precisamente contra otro tipo de Euroliga en 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 victoria contra Vasconia el domingo 23 a las 7 y cuarto dependiendo un poco de lo que hagan ambos equipos en la doble jornada de Euroliga este partidito se las trae también yo creo que este es el como el como el de Euroliga contra los Olimpiados este es el partido este es el partido que sí que tienes que ganar y que sí que tienes que esforzarte juegas en juegas contra el Vasconia en casa el Vasconia es un equipo tosco es un equipo duro que puede tener un día malo y que le pase igual que contra el Barcelona que el último cuarto lo tiren todo pero en teoría va a ser un partido que no va a ser como contra el Juventud o como contra cualquier otro es un partido bonito de ver hoy vez pero como el del mismo significado que el de Olimpiakos son equipos que ya están en este caso Vasconia cada año se reforma pero bueno viene jugando bien últimamente y ahí hay que demostrar pues lo que hay y ahí es donde tienes que ver qué jugadores están qué jugadores no están que en principio para el Madrid está jugando muy bien muy regularmente y es eso sin más es un partido para demostrar lo que tienes y lo que quieres hacer y a partir de ahí seguir adelante Nos venimos Javi con un pleno de victorias 3-0 de de victoria el domingo a las 9 cuando haya acabado el partido Bueno no sé es que claro es lo que comentábamos un poco antes que el Vasconia en los últimos las últimas dos temporadas pues ha pecado un poco de irregular de hecho yo la temporada de la burbuja que ganase el título pues fue un poco sorprendente la verdad pero pero bueno sí que es verdad que van a jugar en casa este año parece que el equipo con Peñarrolla tiene de inicio otra dinámica otra mentalidad se le ven más centrados más guerreros por así decirlo que incluso está Diedraiti que ya hemos comentado a veces que peca de pecho frío pues parece que está más involucrado ¿no? y más sobre todo en tareas defensivas han echado una mano al rebote y tal ¿no? entonces entonces pues bueno lo que dice José Manuel va a ser partido complicado el Madrid va a tener que esforzarse para ganar en Vitoria y más que nada porque eso Vitoria juega en casa y además parece que contra el Madrid salen con una con un fuego en los ojos especial ¿no? entonces no sé si la cosa tiene que ver deriva ya del del mítico triple de herreros pero pero sí que el Vasconia cuando juega con el Madrid y más en casa pues sí que sale con otro fuego en los ojos de hecho creo que si no me equivoco el año pasado el partido en el Palacio ganó Vasconia en esa racha mala que tuvo el Madrid entre final de enero o febrero y tal ganó Vasconia fue un poco sorprendente porque también les metimos alguna paliza en su casa el año pasado y luego en casa nos ganaron y creo que bien de 15 o algo así si no recuerdo mal sí sí perfectamente este es el el mítico partido que los que apuestan apuestan a victoria de cada uno de ellos empate no porque no pueden pero es victoria de Vasconia y victoria de Madrid ¿por qué? porque puede ser un partido ajustado y que caiga para uno de los lados porque puede ser un partido en que el Madrid gane de 20 o porque puede ser un partido en que se le dé bien a Vasconia en el último cuarto y acaba ganando el partido también entonces aquí es por eso son partidos bonitos de ver porque por mucho que el Madrid en teoría sea favorito que lo es sin lugar a duda son partidos en que los que te pueden pintar la cara que es una frase que a mí me gusta mucho el que te pinte la cara a un equipo de estos tú ya sabes a dónde vas ya sabes al comillas comillas infierno que vas este es el mítico partido como los que antes ibas a Grecia y dices no no es que no vamos a pasar de 50 puntos nos van a caer dragmas en la cabeza a piñón y a lo mejor perdemos a lo mejor ganamos pero a lo mejor perdemos este es ese partido estos partidos son súper bonitos de ver súper bonitos de ver en silencio y muteados en silencio y muteados esto es un palito porque no hay retransmisión deportiva de baloncesto que se pueda ver decente salvo tres contadas a día de hoy pero vamos si lo da Movistar podéis mutearlo y vamos y poner la radio porque valga mi Dios también hay aparte del basconiar en Madrid como muy atractivo hay una jornada pues lo que es en general muy bonita esta semana en la ACB sin que se vea el precedente pero hay partidos muy atractivos tanto por lo alto como por lo bajo y equipos de zona media que también se enfrentan entre ellos Uca de nivel Euro Cup completo y por último el Obradoiro Valencia quizá ahí está un poco más desigualado equipo de Santiago contra Valencia equipo de Euroliga todos los partidos todos los partidos de Obradoiro en casa por mucho que vengan otros equipos de fuera favorito es el Obradoiro y si pierden pierden y si ganan ganan pero favorito es el Obradoiro que son de casa que son de casa joder muy bien chicos pues nada buena semana que hemos tenido algunos más que otros hemos tenido la deferencia de invitar de nuevo a José Manuel aunque nos mojaran la oreja en el clásico de lo cual lo cual agradezco todas y cada una de las invitaciones siempre y cuando pueda venir serán siempre súper agradecidas siempre lo paso muy bien con vosotros hablando del baloncesto me encanta me encanta me encanta hablar de baloncesto estoy súper cómodo con vosotros y ya te digo para mí es un honor venir aquí a decir cuatro chorradas en las pocas que controlo el baloncesto se me ha quedado me ha quedado me he quedado con las ganas de de que viniese José Martínez esta semana porque me ha dicho que te tenía ganas José Martínez a mí a mí por qué no sé me ha dicho tengo ganas de pillarlo un día en el podcast pero si yo soy si yo soy de los barcelonistas más objetivos que hay quiero decir o sea es más critico más al Barcelona que al Real Madrid generalmente o sea eso es un hecho eso está probado hay vídeos en internet que lo demuestran vengo cada rajada del Barcelona que no es ni medio normal parece que soy del Madrid y no de Barcelona le saludamos le saludamos le saludamos desde aquí a José ya le pillaremos en otra y a ti también así que va a estar va a estar divertido va a estar divertido bueno poco más la verdad Javi tú ¿qué tal? ya te digo buena semana hemos tenido con esperanzas de pleno de victorias futuras yo creo un poco más bueno a ver desde luego de los tres partidos de la semana que viene que va a tener el Madrid hay dos que ya hemos comentado que son partidos importantes como piedra de toque ¿no? entonces pero bueno de esta jornada pues nada destacar un poco las dinámicas sorprende ver por ejemplo a Juventud tan abajo con el equipo que tiene sorprende ver a Murcia con el equipo que tiene rozando ahí posición de playoff Valencia quizás podría estar un poco más arriba sorprendente lo de lo de lo de Bilbao bueno cayó el otro día por primera vez en 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 lo que llevábamos de ACB y nada confirmar un poco pues esas las dinámicas eh Zaragoza parece que no sale del pozo del que se libró el año pasado también en las últimas jornadas Manresa claramente ha bajado un escalón si no dos pues la brada Betis y Girona pues un poco lo he esperado eh de hecho no sé si habéis leído un poco rajada de Aito después de la después de la derrota en casa de Girona y tal que si los jugadores no han hecho lo que llevamos entrenando toda la semana tal tal esto lo otro etcétera etcétera bueno esperemos que a partir de ahora la incorporación de Oriola le dé un poquito más de consistencia tanto atrás como delante cosa que era completamente previsible ya lo habíamos comentado el fichaje de Oriola por por Girona y nada única una nota de esperanza digamos para el baloncesto español que por fin ha debutado a Daimara en ACB haciendo unos números muy decentes metió ocho puntitos sus rebotitos incluso sacó a pasear la muñeca le metió un triple y tal esto confirmando que bueno pues a menos que se pula y mejore físicamente un poco pues oye lo mismo nos ha vuelto a salir otro Pau Gasol ¿no? o parecido no sé si Pau Gasol pero si una luz una luz que hacía falta ojo porque este chaval como tenga la cabeza bien amueblada y tenga quien le traiga muebles del Ikea y no de los de caros y le monte bien la estantería aquí hay jugador para rato hay jugador para rato no tengo la menor duda vamos no tengo la menor duda yo te digo que si esta campaña hace una campaña no te digo excelente pero hace una campaña meritoria sale de Zaragoza ya estoy seguro eso es saborísimo sale de Zaragoza ya y no voy a decir a un equipo tal pero a un equipo casi casi de Euroliga eso lo tengo clarísimo hay mucho hay mucho es un jugador que puede a ver es que en Zaragoza esto es como esto es como lo que le pasó a Gasol o sea esto tiene que tiene que haber ese click tiene que pasar eso entonces que des tú mismo te des cuenta de lo bueno que eres tú mismo te lo creas y a partir de ahí empiezas obviamente estamos hablando de un chaval que es muy 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 joven pero estamos hablando de un chaval que puede puede marcar y a lo mejor nos tiramos el carro tú y yo pero puede marcar épocas si realmente lo aprovechan es un tío que es es un crío que tiene 17 años tiene 17 años y 2, 18 como el físico le acompañe las lesiones acompañen y la cabeza la tenga en su sitio que no dudo que la va a tener en su sitio puede haber aquí vamos el mítico jugador que este año está en Zaragoza el año que viene se lo lleva alguno de los 3 de arriba y a partir de ahí cederlo a un equipo y empezar a curtirse como Dios manda pero curtirse en equipos que realmente se curtan o sea tú si quieres curtir a alguien o lo mandas al obradoiro o lo mandas a Murcia que sabes que te van a hacer bajar el culo tan abajo que hasta los mosquitos te van a pedir perdón o sea los gusanos van a estar encima tuyo entonces pero José Manuel es que Zaragoza estando como está y viniendo yo creo que es perfecto sí 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 yo creo que aparte el equipo este año puede venir tanto por arriba porque lo incluyes en una dinámica de equipo de competición europea como por abajo para salvar el culo y no bajar o sea es que la exigencia va a venir sí o sí y es un poco pues eso yo soy de la opinión de que como este año haga una campaña meritoria no decente sino meritoria el año que viene vuelve a Zaragoza pero lo tengo clarísimo y si no vuelve a Zaragoza le va a pasar como a Carlos Salocen que te lo ficha un grande y te lo deja cedido un par de tomas para que se termine de hacer tal cual importante sobre todo en este caso es el mental porque a ti ahora mismo lo que te tiene que aprovechar y lo que tiene que aprovechar este chaval independientemente de que perdón de que el equipo gane o pierda que son muchos de los jugadores que hay a día de hoy tú ves un equipo como el que está de Montgirona con 0-4 horas y lo llegas a ver dentro de dos semanas con 0-6 la gente se empieza a tirar del barco la gente no está es que esto no funciona es que el entrenador no sé qué eso tiene que aislarse completamente hacer su juego jugar para el equipo obviamente como está haciendo hasta ahora pero cuidado porque este chaval apunta maneras y las apunta bien este va con va con pluma y va con Rotring cuidado le falta el compás como le pongan el compás el dibujo técnico se lo saca pero en un volado es una magnífica noticia para la futura selección absoluta lo de lo de Adai Mara y yo creo que va a estar muy bien rodeado también en el futuro con unos jugadores que hay de estas generaciones con Hugo González por ejemplo que juega en nuestro equipo en el Madrid que es otro jugadorazo el bueno de Almanza yo estoy soñando con la final olímpica en Los Ángeles dentro de unos añitos bueno en Los Ángeles no en París dices yo creo la de París va a ser un poco pronto lógicamente pero lo siguiente los siguientes los siguientes Juegos Olímpicos en Los Ángeles dentro de pues eso de 6 años así que ojito acordaros de mí cuando lo estoy diciendo 6 años antes hombre a ver parece que se acababa la generación del 80 de los chicos de oro y parece que no se veía no se atisbaba digamos continuidad y tal pero sí que es cierto que viene una generación detrás tienes ahí al mismo Michael Caicedo en el Barça que por cierto también debutó en el Barça un chavalito tienes a Izan Almanza tienes a Juan Núñez ya jugando en Alemania afuera el mismo a Daimara o sea que a Hugo no le va bien la cosa porque van 0-3 si no me equivoco y el Ratio Farm pero bueno yo independientemente de los resultados del equipo es lo que comentabas tú que el chaval sepa aprovechar ahí estamos el que tenga adquirir experiencia ganar consistencia mental ganar madurez en el juego y aprovechar los minutos independientemente de que a tu equipo le vaya mejor o peor por la calidad o por la dureza de la competición pero si tú aprovechas bien sabes que vas a salir de ahí a no mucho tardar o sea eso eso está clarísimo entonces pues bueno lo que decía Alex pues se atisba un cierto futuro alagüeño por así decirlo entre las piezas que ya están que tienen esa edad porque tenemos que tener en cuenta que oye tenemos ahí a un Joel Parra que tiene que terminar de explotar este año como decía a un Pradilla que ya ha explotado Garuba en la NBA que aunque en ataque ya sabemos que no es un portento pero ha aprendido a leer muy bien el juego cosa que ya hacía en el Madrid y que es un bastión defensivo y en el rebote brutal y ojo a lo mejor para el 24 no porque hay una generación de por medio que tiene que terminar ¿no? por así decirlo pero sí que a lo mejor para los próximos juegos o para el próximo mundial sí que estos chicos con tres años más y y ya con experiencia en alta competición todos y tal pues sí que España puede volver a ser un rival temible a priori de estos de los que te tocan un grupo y dices ostras Pedrín me han tocado me ha tocado a España me van a meter de 20 ¿sabes? o sea que pero bueno una curiosidad que tengo para rematar el programa José Manuel tú nos has vendido la moto que se te ha ido la luz pero ha coincidido justo que se te ha ido la luz cuando le han dado el balón de oro a Benzema no no pero a mí yo no soy no pues va va jodido conmigo porque soy uno de los primeros que lo pidió para él o sea que con esas cosas vais jodidas conmigo vas jodido yo he caído en la cuenta perdón eres jodido se me ha ido se me ha ido absolutamente aparte ha sido un piuf y dicho hostia que he tocado o sea ha volado todo en un momento me ha dado tiempo a mandarte un mensaje porque lo tengo en el móvil pero es que ni cobertura tenía ni cobertura tenía es lo que tiene vivir en una aldea que esté cayendo la que está cayendo aquí brutal pero vamos que merecidísimo el balón de oro o sea cualquier otra cosa hubiera sido peor si se lo llegan a dar a cualquier otro hubiera sido peor que el robo que le hicieron a Raúl cuando se lo dieron a Owen vamos a mí esas cosas no me pilláis que sea del Barcelona que sea burro olvídate que va es que tenía que decirlo porque ha sido tan estaba jodido entonces yo me estoy desentoxicando del fútbol que hay mucho entendido hablan de todo y no tienen ni puta idea de nada hablando mal y claro entonces prefiero de hecho tengo una lista muy bonita en Twitter que es gente que habla de fútbol sin tener ni puta idea y tengo que tener unas 200 personas ahí dentro amigos incluidos y esas cositas cuando me quiero reír leo lo que ponen hoy dicen unas cosas mañana dicen otras también tengo otra de baloncesto que es literal o sea es gente que habla de baloncesto sin tener ni puta idea de baloncesto entonces es que hay que echar a tal no sé cuándo es que este es un manco es que no sé qué dices tú pero si acaban de empezar alma de Dios y pasan seis meses y entonces ya es Jesucristo es que este es Jesucristo lo llevo diciendo no no que va tú mira mi twill line y verás que yo hablando de Benzema vamos soy de los primeros que dijo que que este año por lo que ha aportado el equipo y por lo que es como un jugador este año no hay nadie nadie absolutamente nadie que le pisa lleva a nivel top desde que se fue Cristiano Ronaldo sí claro es que es así es que lleva a nivel top así se le habrán colado gente delante y tal pero ya la temporada pasada no la anterior hizo un temporadón con el Madrid es comunal también o sea es que pero bueno son cosas que tiene esto de de las barras de bar ¿no? sí tal esto es divertido quiero decir o sea me iba a ti estas cosas pero más en baloncesto que en fútbol pero claro en baloncesto es muchísimo es muchísimo es muy 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 divertido muy 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 divertido pero bueno nos vamos a despedir como hemos empezado el programa recordando a la buena de Angela Lansbury que lida Jessica Fletcher de nuestras vidas ya nos dirás qué próxima jugada hará Chus Mateo cuando se tenga que tirar un triple Joule en la última jugada es un gran misterio vamos a despedirnos con un temita porque la buena de Angela aparte de querer conocerla por Jessica Fletcher pues tuvo una carrera muy dilatada y vamos a despedirnos con un temita de su preciosa película titulada en España la bruja novata una película que mezclaba la realidad con las imágenes de dibujos animados un tema que canta en la película con su compañero David Tomlinson el tema Beautiful Rain Easy así que bueno pues nos despedimos con él y lo dicho como siempre muchas gracias abrazos para ambos Javier José Manuel y hasta la próxima y buena semana tengamos igualmente pues lo mismo digo venga un abrazo para todos chao venga chao chao chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!